juegos game play to vale vamos a empezar partida nueva el juego como se comentaba y alguna vez ya me lo he pasado vale esto se puede subir a en serio a ver aplica vale esa sería la resolución perfecto a mí a la nocilla está por medio venga vamos a ello cuál es la idea vamos a echar un par de horitas a esto vale si conectación vertical no tal correctísimo todo así que vamos a echar un par de horitas a esto luego podemos dedicar a hacer las cartas para que las tengamos para esta noche vale porque esta noche continuaré lo más seguro con minecraftia ahora y continuaremos con temas y quiero hacer las cartas que ya me han dicho además de ponerme un poco con las cartas esas así que esto ya me ha avisado también de que estaría con el directo así que entiendo entiendo que en este momento mágico espectacular le ha debido a llegar a todo el mundo así que vamos a empezar una nueva partida y al lío grave y art keeper si no lo conocéis el juego es un juego en el que eres un enterrador vale y bueno pues ahora vais a ir entrando un poquito es un día normal y corriente nuestro héroe se apresura en llegar a casa donde está esperando alguien muy importante incluso la rutina del día a día siempre tiempo para amar y sentirse amado se llama garry este por cierto especialmente cuando sabes que alguien te echa de menos amorcito tracata vaya que ha pasado dónde está todo tranquilo simplemente determinada fase de tu vida y ahora te aguarda un capítulo completamente nuevo pero tengo que irme a casa puede irme a casa siempre hay un modo de volver a casa veamos tu nuevo hogar es un cementerio eso significa que estoy muerto significa que ahora es un guardián del cementerio el enterraor vale para entendernos nosotros pero yo quiero irme a casa con mi amorcito para eso tendrás que ser un buen guardián del cementerio deberías desenterrar a la guerra y él te ayudará a organizarlo todo quien que me siento en extraña que es esta pesadilla voy a buscar ese tal guerry vale vamos a hacer una cosita que esto es una una comprobación que quiero hacer yo vale bastante curiosa que es grabar al mismo tiempo que estoy haciendo esto vale entonces como como ha ha ocurrido poco ha ocurrido poco voy a salir de nuevo vale seguro seguro estoy segurísimo de que quiero proceder a volver a poner esto a ver compruebo que esto esté perfecto vale y ahora vamos a vamos a proceder a grabar vale a ver con este control shift este ahora sí vale ya está grabando vale vamos a ver si va todo correcto todo bien vale si no ahora me vais diciendo pasada a jugar nueva partida volvemos a ver esto vale así muy bonito el comienzo pero quiero volverlo a poner vamos a jugar con el enterraor es un día normal y corriente nuestro héroe se apresura en llegar a casa donde le está esperando alguien muy importante esto ya lo hemos vivido vale pero es de nuevo incluso la rutina del día a día siempre tiempo para amar y sentirse amado me llama la atención que se llama garry especialmente cuando sabes que alguien te echa de menos no sé porque la calavera se llama guerry entonces no sé o guerry o que ha pasado donde está todo tranquilo simplemente ha terminado una fase de tu vida y ahora te ha guardado un capítulo completamente nuevo pero tengo que irme a casa puede irme a casa siempre hay un modo de volver a casa veamos tu hogar es un cementerio eso significa que estoy muerto significa que ahora eres un guardián del cementerio pero yo quiero irme a casa con mi amorcito pero eso tendrás que ser un buen guardián del cementerio deberías desenterrar a jerry o guerry o como se llame vale él te ayudará a organizarlo todo quién vale pues ya está que voy a ser tan extraña que es esta pesadilla voy a buscar ese tal guerry bueno esto es la casa vale por aquí hay muchas cosas que todavía están bloqueadas tenemos por aquí bueno básicamente muchas cosas que no podemos hacer de momento que ya iremos pudiendo hacer vale para cocinar etcétera etcétera vale todo el tema de combustibles iremos consiguiendo nuevas recetas el señor de las tumbas completamente tío vale esto es lo que es nuestra base digamos aquí es donde vamos a donde vamos a proceder a hacer todo que de hecho ahora mismo no vale no me dejan todavía hacer nada de todo esto tengo que ir a desenterrar al calaveras me tengo que acostumbrar a los controles con la i con la f tu etano soy una calavera eres gerry porque ibas a pensar que soy gerry un hombre con un ojo rojo me dijo que tenía que desenterrar a un tal gerry un ojo rojo ya me acuerdo o tu etanos es cierto soy gerry como me has encontrado él siempre me dijo que responderías a todas mis preguntas vale vale pero antes de nada deja que te pregunte quién eres y dónde tú estás nos estamos de poder estar soñando nada de esto puede ser real eres el nuevo guardián del cementerio que más recuerdo deja que piense allá arriba donde se hace bueno todo esto lo iremos viendo ahora poco a poco vale o sea recuerda ese sonido vamos a echar un vistazo a sonar la campana todo es tan raro nada de esto tiene sentido no hay duda recuerda esa campana y a un asno algo muy malo le está pasando ese asno sabes que creo que sea el mejor que te espera aquí podría asustar al pobrecillo aquí está el asno venga hablemos con él tengo un cadáver fresco de la ciudad a la un asno que habla what puedes puedes entenderme hablemos tú quién eres soy mano de obra barata este carro no es mío es del capitalista miserable para el que tengo que trabajar y tan sólo me paga cinco zanahorias al día esta situación es terriblemente humillante sabes a qué me refiero verdad camarada ese desgraciado finge no entender nada de lo que digo en fin tengo que volver a la ciudad tú deshace de éste y ya te traeré uno nuevo que tierra tan extraña vale ahora aquí es donde me dejan un cadáver y aquí donde empieza la magia vale hay que hacer muchas cosas en este juego oye deja de pensar la musaraña coge este jugoso cadáver mientras aún esté fresco para que creo que deberíamos llevarlo a la morgue no recuerdo exactamente por qué pero seguro que será divertido y puede que hasta sea rentable voy a vomitar vamos allá vale pues hay que trincar al este no lo llevamos si lo consigo y para adentro izanagi muy buenas tu etanon me gusta este lugar me siento como en casa por el cadáver de la en la mesa autopsias después que viene ahora a ya corta un poco de carne el cadáver con eso debería oler para empezar de carne no es lo más recomendable pero bueno esto no es normal claro claro no es normal cómo puedo olvidarlo puede que sea porque soy una calavera parlante con amnesia es normal que no sepa dónde estás es normal que yo sea una calavera aquí no hay nada normal así que cierra el pico ya es lo que te digo tu etanos vale me prometen que me dirás cómo volver a casa tan solo tienes que cambiar la carne por una cerveza en la taberna de la aldea vale parece que el primero sé que vamos a tener que quitar carne no me gusta quitarle carne a los cadáveres vale aparte que está feo pues eso bueno hay que traerle cerveza a este señor vale entonces nos han dado el plano con el tema del lugar de preparación el camastro y extraer carne entonces supuestamente nosotros ponemos aquí los cadávericos procedemos a lo que viene siendo autopsiar lo vale y al quitarle elementos vale pues podemos hacer que el cuerpo mejore o empeore vale ya iremos viendo todo eso extraemos carne no nos queda otra así que vamos a extraer de carne y en el momento en el que extraemos carne conseguimos una receta de hamburguesa puta madre la del hollywood foster no tiene nada que ver con las hamburguesas estas en receta de sandwich el philip foster este nada o sea una rodajica de cadáver estas son las buenas y receta de carne asada porque los asados argentinos una mierda en comparación con comerte un muerto vale ya te acostumbrar así seguro y que debería hacer con el cadáver enterrarlo coge el cadáver te esperaré en el cementerio nos llevamos aquí a este buen señor salgamos y vamos a enterrarlo joder sí sí es muy vasto juego este o sea a mí la verdad que en concepto me encanta me encanta el concepto de este juego hola joder la cadávera estaba todo rápido no lo tienes aquí vamos a enterrarlo vale pues entonces ahora te dicen usa la mesa del plano cementerio marco lugar por la tumba luego cabala con tu pala metemos cadáver enterramos cadáver vale o sea lo que viene siendo un proceso habitual así que a partir de aquí sepultura donde aquí cavar procedamos con un rollito city es muy bueno juego este vale meter cadáver enterrar cadáver vale así es como empieza el juego está bastante bien certificado de enterramiento bien hecho vale ese certificado de enterramiento recuerdo dinero y alcohol alcohol creo que salió a gustarme y mucho hay tu etanos ahí viene el obispo es tu jefe aquí está este buen señor no ya se pregúntale acerca de este certificado de enterramiento debería saber algo será mejor que me vaya ya estar en la morgue esperando mi cerveza de momento es todo tutorial vale toda esta primera parte porque tenemos que entender todos los personajes cielo no puedo combinar más porque porque tengo que venir aquí cada semana ahora iremos viendo todo todo lo que hay por aquí vale anda guardián ahí estás lamento tener que decirte esto pero tienes el cementerio hecho unos zorros la verdad que está en la mierda del cementerio las cosas como son no pienso ascenderte a clérigo hasta que lo arregles vale ubicación 4.5 para que este es el tema de la puntuación que tiene un sitio hay que reparar las tumbas para aumentar la calidad ok receta de poste de madera será para mí un honor ascenderte en cuenta la calidad de tu cementerio sea por lo menos de 5 eso es fácil ahora lo hacemos supongamos que no termina mal supongamos parece su líder espiritual a mí se me da bien calar a la gente se me da bien todo por eso me eligieron para hacer su voluntad jaja tu predecesor salió a guardar las cosas en un arcón que tenía por aquí deberías ir a echar un vistazo es el arcón está aquí volver la semana que viene de hecho vengo cada sol luna yo lo llamo domingo vale puede que no esté soñando habré comido algo pocho ahí espera algo y que le digo yo ahora y porque suele venir por aquí forma parte de mis obligaciones en la parte desagradable es una especie de tradición antigua no sé gran cosa sobre todas esas tradiciones y rituales tan sólo sé que estoy aquí para representar su poder y su gloria tengo una preguntilla que es este certificado de enterramiento en cuanto se le otorga el descanso eterno a un cadáver puedes cambiar su certificado de enterramiento por dinero en la taberna de la aldea vale esto muy sencillo yo recibo cadáveres que me trae el asno los entierro y este señor me da pasta vale es todo como un ciclo de la vida bastante bonito vale bueno pues entonces le podría decir cualquier cosa de éstas realmente no hay problema o sea como para arreglar el cementerio lo tengo claro vamos a decirlo de no sé guardia tengo que irme a casa hay una calavera por delante me obligó a descuartizar un cadáver jaja que bueno yo también soy humorista ahí va un chiste quién es bebé quién yo jaja what bendito y bonito venga vale hasta luego ignorarlo por favor vámonos si te quedas sin kit de reparación mientras arreglas el cementerio siempre puedes fabricar otros nuevos para estos son los kits de reparación que se hacen con el tema de éste ahora voy a explicando vale primero vamos a terminar el tutorial plano reserva de piedra roca plano reserva de madera y todo esto vale que eso es lo que tengo construido de base esto es el árbol de tecnologías esto es muy vasto vale o sea aquí hay muchas cosas que hacer y bueno pues simplemente nos han venido estos dos pero tendremos que ir tirando hacia hacia ir ampliando y luego por esa parte tenemos otros árboles que es el de anatomía y alquimia el de escritura de libros agricultura y naturaleza herrería el de construcción y luego después el de cocina vale o sea hay muchas cosas para hacer en este juego maravilloso danteiner muy buenas campeón vale el este está en menos 29 hay que llevarlo a 5 o sea imaginaos todo lo que hay que reparar aquí aquí supuestamente si mal no recuerdo había kits de reparación de base vale ahí estamos vamos a llevarnos también las herramientas que las vamos a necesitar las herramientas se van destruyendo importante tenerlo en cuenta y vamos a empezar a proceder a arreglar por esto es muy vasto tío el juego es precioso ya lo veréis bueno esto de aquí vamos a repararlo trabaja un poco ahí estamos y ahora repara esto las de madera se reparan con unos kits los de piedras se reparan con otro vale es importante que lo tengamos en cuenta veis le hemos rebajado cuatro puntos en un pliki y luego después aparte le vamos a rebajar puntos quitando toda esta mierda que hay por aquí veis que hay una barra de resistencia vale o sea la barra de resistencia va bajando conforme voy haciendo tareas y se recupera durmiendo si estoy extremadamente cansado vale dejo de poder hacer las actividades de una forma coherente y luego después aparte si no duermo en un determinado tiempo también empieza a restarme puntos vale todo eso hay que tenerlo en cuenta al principio vamos a dormir casi siempre cuando tengamos vino viviremos más tiempo despierto vale porque el vino ayuda a mantenerse despierto según la coherencia de este juego no sé por qué pero es así así que vamos a ir pillando por aquí materiales al mismo tiempo que vamos quitando todo esto la madera que estoy cogiendo al principio es basurilla y veis que me van dando como unos puntos vale que van subiendo por aquí estos puntos rojos estos puntos verdes que esos son los puntos que se van a utilizar a posteriori para las mejoras vale de momento no puedo talar nada de todo esto vale es como que solamente puedo trabajar en medio medio cementerio este otro medio cementerio está bloqueado vale así que podríamos continuar por aquí arreglando o podríamos proceder luego después a llevarnos cadáveres vale que pase casi lo que vamos a hacer a mí me pasa lo contrario cuando veo vino me da sueño por eso te digo o sea es que es justo lo contrario y si vives calimocho lo que tendrán ganas es de ir al baño es así o sea el calimocho funciona de esa manera a ver vamos a reparar también esto no tengo ya más kit de reparación de estos así que vamos a proceder a reparar de las de las de mármol de esta vale porque para esto sí que tengo y con esto rebajamos muchísimo el tema del empeoramiento que tiene el sitio este hay que gastarlos todos o sea que sin sin miramientos esto así este juego fue uno de los primeros entre comillas que me pasé fuera del canal porque porque sí básicamente o sea dije esto hay que jugarlo como sea bueno como veis va pasando el tiempo de hecho se está haciendo de noche esto va hacia la izquierda vale van como dando vueltecitas no y en ese momento vamos viendo que va aumentando el día y va pasando de un día a otro este es el primer día en el que estamos que es el día de lo que yo llamo domingo vale el día del sol que es el día en el que está el señor ese cada día sonará la campana que no sé dónde está pero por aquí supuestamente son una campana no sé si la trae el burro no sé qué historia y traerán un cadáver y tenemos que recogerlo antes de que se pudra vale porque si se pudre demasiado parece que no les cae bien no sé es una cosa un poco extraña las cosas de este juego vale vamos a descansar un poco y ahora vamos a ir al pueblo en cuanto podamos a ver muy buenas en ocasiones pero muertos completamente de este juego es muy de eso además vale dormir ya veis que hace que pase el tiempo pero no pasa tampoco demasiado vale no es como por ejemplo como pueda pasar cuando hacemos la meditación que ahí te puedes tirar todo el tiempo que quieras un muerto me siento renovado está no bueno nada bueno quien te crees que eres soy el nuevo guardián del cementerio sonrisa flipa un guardián del improperio llevo aquí en cuanto a tiempo soy llorik ahora todo triste estoy tan solo pobre de mí es una pena que estés aquí ahora te alegre espera no al contrario me alegro mucho de verte pero tenemos a un compañero antipático enterrado aquí preferiríamos tener a un vecino nuevo crees que podrías ayudarnos con eso la verdad es que no tengo muy claro que hago aquí jerry me dijo que viniera a torres llorik y él es jerry qué curioso a la calavera semi muerta menudo capullo celoso lo de jerry y jerry o sea llorik y jerry creo que hace referencia a un a una serie pero no sé cuál era bueno aquí quiero engañar esto da con sobre todo el tipo de la tumba que está en la esquina inferior derecha es muy ruin hay que sacar ese cadáver podría deshacerte el desentierralo y tíralo al río ahora mismo hasta podría darte esta licencia que robé cuando estaba vivo si por favor licencia licencia de sumación para para sacar cadáveres las necesitamos es importante vale que bobo eres para desenterrar un cadáver necesitas una licencia el antiguo guardián solía comprarlas a través del buzón que junto a la iglesia correcto de momento ahora al principio cuanto menos dinero gastemos mejor vale porque cuesta todo un riñonaco y parte del otro así que vendremos materiales y todo eso pero en cuanto menos tengamos que andar está la que hay que quitar vale simplemente llorik eso me suena a handlet es que creo que era algo de eso o sea es posible que fuera llorik y jerry los hermanos de handlet algo por esto no sé no tengo ni idea el caso es que me voy a llevar un cadáver vale saquémoslo y este cadáver ahora lo que hay que hacer es como limpiarlo por decirlo de alguna forma hay que quitarle las partes malas se le puede extraer la sangre se pueden hacer cosas ahora vamos a ver tú 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 mierda solamente poquita de carne este no me gusta tanto es que si le quito can a ver veis que tienen como unas calaveras rojas y otras blancas vale cuantas más calaveras blancas tenga mejor vale pero al mismo tiempo las calaveras rojas lo que hacen es que restan es ahí una movida vale es como que ahora mismo el valor de este cuerpo es un valor de 4 eso quiere decir que en un momento dado cuando yo ponga lápidas el cuerpo solamente va a poder crecer o sea solamente le voy a poder meter en lápida el tema de lo del suelo etcétera por un valor de 4 entonces cuanto más limpito está el cuerpo mejor para mí vale los cuerpos de seis creo que eran los mejores así que si les traigo la carne el problema es que es como si se la quitará por ejemplo pues de la cara hay cosas por el estilo y pues porque yo sé de dónde vas a sacar la carne para hacer unas buenas carrilleras hay que cogerlas de las mejillas eso lo hemos aprendido todos a base de ver las películas de de el señor este que hacía clarís vale entonces con esto hay que quitárselo vale pero si se lo quito empeora el cuerpo entonces no me interesa así que yo creo que el cuerpo este lo vamos a dejar ahí que mientras que está aquí parece que no se pudre vale y cuando podamos pues lo incineramos alguna mierda esas no sé ya veremos de aníbal lector sí pero lo he dejado ahí para que vuestras mentes jugaran con ello vale cuando aparezca aparece el día este que aparece así como con un simbolito hacia abajo y tal que es el símbolo de la mujer básicamente es el día en el que la taberna está en funcionamiento y hay una tía cantando allí vale por aquí se va a lo del monte este la colina de la bruja por donde el gran inquisitorio de este camino estará cerrado hasta el día del hombre vale justo el día contrario así que tenemos tiempo para hacer cosas hasta que llegue ese día aníbal lector vale campos de trigo bastante bonito por cierto de hecho es que cuando veo este piselar a mí se me empieza a poner una vena del pene como como tronco de lechuga de la alegría que me da ver estas cosas y esto con el rpg maker no puedo hacerlo es una pena sea lo que sea que esté pendiendo ni pienso comprarlo ni aunque sean medicinas solicitudes mágicos sólo estoy echando un vistazo no sé qué está pasando pero todo el mundo me dice que soy guardián de cementerio o entonces espero que esos astutos mercaderes viajantes tengo que decir que tu profesión es un fraude total y no me gusta y ahora que haya dejado claro lo que pienso podemos hacer negocios vale pues ahora me la laboranza y algo especial que te vas a ver para ser un buen granjero tienes que saber cómo se fertiliza la tierra y prepárate para trabajar duro la verdad es que no tiene mucha pinta de granjero la verdad que no tira mejor comprándole los productos a un profesional como yo hasta alguien como tú podría cocinar algo rico con mis verduras vale me han dado por aquí unas receticas esto viene muy bien y ahora podemos comprarle cosas a este lo que le vamos a comprar principalmente va a ser semilla vale porque luego después vamos a necesitar ir comprando cada vez cosas de más calidad para poder venderlas en plan también así que como no tengo un pavo porque estoy viendo ahora mismo que no tengo un perraco encima pues no le voy a comprar nada vale que os parece pero vamos a por aquí cosas no me dejan todavía coger esto bueno me voy a la mierda vámonos repollo dijo el pollo sí vamos para allá vamos a no sé por qué subía así podría subir en diagonal pero vale o qué me estoy empezando a coger han conectado la calefacción central tío y es que la tengo justo debajo de mis pies vale vivo en un primero y cada vez que conectan la calefacción yo empiezo a morir por dentro o sea o cantante badum badum va turú bum du te voy a contar una muy buena vale que se llama baby shark du 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 dur windy apréndetela bu bu bibu du 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 baby shark es esa es la buena apréndetela tiene una letra profunda vale vamos a ver bienvenido a la taberna de caballo friometry soy joradric en qué puedo ayudarte joradric buena referencia diablo 3 vengo del cementerio me he despertado aquí todo ha sido muy surrealista desde entonces no tendrás un cubo jorádrico por ahí vaya lo siento como es que no te he reconocido bien, esto está bien, vale la cosa parece muy bien en nuestra pequeña aldea, cuando tienes pensado cuando tienes pensado abrir la iglesia, en cuanto suba a 5, tu de momento necesito pasta, antes tengo que reparar el cementerio si claro, hace mucho tiempo que nadie se ocupa de él, vamos al turrón, si, en que puedo ayudarte vale, pues necesito el certificado de enterramiento, el obispo me dijo que tú me compraría los certificados de enterramiento así es, como jefe de la aldea, según el antiguo contrato tengo que intercambiarlo por dinero give me money, aunque solo si tengo dinero, claro ¿qué quieres decir? pues si no tiene pasta, no te paga la aldea está pasando por un mal momento no vamos muy sobrados de dinero sin embargo, en cuanto abras la iglesia los peregrinos traerán montones de monedas relucientes a la aldea, vale vamos a ver lo que tiene para comerciar el resto de... ahora lo veremos oye, guardián, ¿sería tan amable llevarte esta carta al herrero Creadball? por supuesto, sin problema ¿dónde puedo encontrarla? abajo a la derecha, en la esquina sureste de la aldea, lo que te he dicho, abajo a la derecha porque siempre funciona así vale, entonces, nosotros le vamos a vender esta mierda, nos paga 1.50 que está bastante bien y este hombre lo que tiene por aquí es comida y cosas de estas, pero que de momento no le vamos a comprar nada ¿vale? porque nuestro objetivo no es comprar historias es elaborarlas nosotros, así que no vamos a gastar dinero en eso vamos a gastar dinero en semillas ¿qué quieres? soy el guardián del cementerio y quiero hacerte unas preguntas entiendo, ¿sabes cuántas veces al día tengo que ir a la misma historia? no tengo tiempo para ti, hombrecillo vuelve cuando tengas más fe en ti vale, se llama la señora Encantíaz vale, chao pues ahora, que te den hola camarada ¿tienes un momento? ahora este nos da otra misión esto va a base de misiones, ¿vale? va todo como muy conectado entre sí pero hay que hacer muchas cosas ¿qué te ha dicho la señora Encantíaz? me mandó a paseo ja, que elegante siempre no habla con cualquiera no soy un cualquiera, soy el guardián del cementerio pronto seré el prior de la iglesia uff, que primitivo yo soy un célebre poeta en ciertos círculos pequeños me llamo Wagner madre mía de reference algún día le leeré mi poema y será entonces cuando nos pero primero he de escribirlo y me he quedado sin papel y tinta ¿podrías conseguirme esas cosas? por supuesto venga, más tareas ventaja, periodista preciben las pequeñas cosas de la gente por lo que si las juntas puedes conseguir una historia ¿vale? eso está bastante bien, ¿vale? porque nos va a dar unas cositas buenas bueno ¿dónde podemos encontrar papel y tinta? dice puede que haya algo en tu iglesia pero también puedes hacerlo tú no estoy acostumbrado a las manualidades pero seguro que un hombre hábil como tú no tiene problemas con eso también podrías conseguir algo visitando al viejo astrólogo solía ir al faro cada día de luna ¿vale? era mi proveedor antes de que tuviéramos una ridícula pelea vale, pues ya está preguntemos por el viejo astrólogo es viejo y está loco sin embargo yo he estado estudiando durante tres casi tres años en la universidad de la ciudad ¿te puedes creer que resultó ser un idiota? me dijo que la tierra es redonda menuda estupidez madre mía, tío sí, es plana como una carpeta no, vamos a poner es que es redonda por dios entonces deberías conocer el astrólogo loco y el guardián del cementerio dos hombres sabios vaya que sí eso daría para un poema bastante divertido es posible, amigo es posible este astrólogo debe ser el hombre más inteligente de este lugar tal vez pueda ayudarme a volver a casa son terraplanistas, tío son gente un poco extraña ¿qué le vamos a hacer? a ver, se supone que hemos retrocedido en el tiempo ¿vale? estamos en un medio mágico y nosotros venimos de la época de los iPhone ¿vale? o sea, hay como como una pequeña hay un error estructural entre lo que viene siendo su tiempo y el mío por aquí tiene que estar el herrero creo que estaba aquí arriba de hecho a ver vale, por aquí está herrero por la noche se van ¿vale? o sea que hay que hacer todas estas cosas realmente el día oye, ¿qué estás mirando? tu cara unicejo nada, solo estoy echando un vistazo creo que soy el guardián del cementerio y del lugar ¿puedo preguntarte quién eres? ¿ha movido el bigote? ¿lo habéis visto? es que es precioso el piselar por desgracia soy el herrero de la aldea me llamo Kredbol vale, pues le damos la carta te traigo una carta de parte de Joradric el de los cubos una carta que típico de él vive a un minuto de aquí pero no creas que se molestan venir en persona supongo que las viejas costumbres nunca mueren gracias perdona por las quejas parece que es mi nueva costumbre otra vez los limos Joradric me pidió que me deshiciera de ellos hay que ir a matar limos lo habéis vivido en Minecraft eso no tengo tiempo para esos pinchejos verdes molestos tal vez podrías ayudar con esto por supuesto tío soy un especialista si no hay creepers yo me encargo toma esta espada osidada y una poción de energía la espada está rota pero puedes repararla con la piedra afilar de la afiladera que tengo justo detrás de mí puedes quedarte la piedra afilar puede que la necesites para reparar tus palas en algún momento me han dado espada rota y lo otro vale si consigues matarlos traerme los restos y a cambio te daré algunos materiales deberían estar justo al lado de mi casa junto a los charcos vale o sea aquí vale preguntarle donde puedes encontrar minerales metálicos lo cierto es que me gusta trabajar yo mismo donde podría encontrar algunos minerales puedes encontrar minerales metálicos en terrenos pantanosos hay un enorme pantano al oeste cruzando el río muy correcto solía coger minerales ahí antes de que se derrumbara el puente hay que arreglar ese puente vale y me han dado la fragua bueno esto va esto va a una velocidad amigos a una velocidad bueno este hombre tiene por aquí herramientas y cosas vale pero no nos interesa nada lo que tiene en realidad vale ya si acaso alguna piedra afilar que le compraremos pero principalmente con este señor lo que vamos a hacer va a ser venderle y si acaso en algún momento compraremos clavos alguna historia vale vamos a coger esto más esto y la afilamos esto va bien esto va a ser rápido va a ser bonito vale ya tenemos entonces ahora una espada oxidada que no me acuerdo como se ejecuta ah vale con el espacio vale ok ya veis que gasta cada vez que cada vez que lo utilizo gasto un poquito de energía el de los cubos no era Tirael y los Horadri no eran los hijos de los ángeles y los demonios que escaparon de la guerra eterna de Tristán si pero aparte estaban los cubos Horadricos que es otra historia entonces lo que estás hablando es de la parte y los cubos de Tirael son los cubos Horadricos que es otra historia da reference vale el camino a la ciudad está cerrado necesitas un pasaje para la ciudad vale eso es para muchísimo más adelante vale no os preocupéis bueno puntos y todo eso por extraer cosas creo que he sacado ya así que ahora lo probaremos a esto de aquí no sé si podía acceder por algún lado de estos no directamente aquí atrás vale pensaba que tenía que ir al otro lado vale me han dado gelatina verde la gelatina verde luego se puede utilizar también para cocinar y está bastante bien te puedes hacer ahí unas gelatinas tope de Powerful vale he derrotado esos limos tarea completada me ha dado dos piezas de hierro sencillas y una historia buen trabajo toma esta piedra afilar afila tus herramientas rotas y quedarán como nuevas vale gelatina verde y gelatina roja bastante bien nada más no me interesa nada lo que tienes me voy hasta luego veis esto es hierro ya lo encontraremos poco a poco de momento voy a ir llevándome cosas por aquí los cubos horadricos no eran los que dejaron los horadren si siempre me lio con el lore si 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 correcto oh dios quiero quitarme el jersey empiezo a estar sufriendo un poco vale tenemos 12 y 12 yo creo que con esto debería tener puntos suficientes lo que pasa que no me acuerdo como se abría con el tabulador vale ya está teología puedo empezar a hacer lápidas esto es muy importante vale lo voy a desbloquear ya porque es muy importante y lo siguiente que tenemos que hacer porque con esto vamos a reparar el cementerio básicamente lo siguiente que vamos a hacer va a ser de aquí de herrería tendríamos que empezar a hacerlo en la forja primitiva vale que son 10 de las rojas y en construcción deberíamos de hacer también las herrerías que me hacen falta verdes así que procedamos los trabajos manuales digamos que lo que hacen es que te dan de las rojas creo y todo lo que tiene que ver con vegetación te dan las verdes y hay algunas tareas que te dan de las dos cosas venga estoy un desnudo en directo ¿por qué? no tengo necesidad ninguna de venderme de esa manera a ver vamos a quitar esto o sea desnudo ¿no? quitarme el jersey sí porque empieza a tener calor no es cachonde vale vamos a quitar todo esto vale y creo que me da tiempo a entregar la misión porque el de por la noche el del caballo muerto este se llama Dead Horse el sitio este está siempre es bueno que sepas cómo usar una espada Creeple me contó cómo lo ayudaste venga toma una cerveza invita a la casa ya tengo la cerveza para dársela a Jerry y me voy ya está ya tengo la cerveza suficiente vamos a dársela a Jerry lo siguiente que nos va a pedir es vino si aún no recuerdo lo que pasa es que lo del vino lo vamos a tener jodido ahora al principio para conseguirlo vale por aquí arriba había también panales con miel que también habrá que cogerlos uh tronco troncaso me lo llevo procede se podía correr ah mira aquí está vale esto de aquí podemos cogerlo nos hace un poco de daño vale el coger la miel vale ves que me ha quitado un poquito de daño pero nos llevamos miel que es lo importante vale y flores las flores y todo eso es para mucho más adelante o sea de momento está bien que lo tengamos pero pero es para mucho más adelante vamos para casa creo que por la noche mientras que dormía estén recuperados la vida vale o sea que es es anecdótico el daño que me han hecho lo que sí es lo del tema de ir acumulando ya troncos que eso también nos va a venir bien esto es un puto juegazo o sea os lo digo en serio ven aquí ¿dónde has estado? estaba en la aldea este lugar es muy extraño pero parece tan real y a nadie le sorprende que haya salido de la nada tú etanos me estás robando los pensamientos y hablando de robar acabo de recordar que hay un sótano en tu cabaña seguro que allí hay provisiones vale perfecto ahora ya puedo recolectar los champiñones las bayas y las manzanas que antes no me dejaban trigo exacto recuerdo haber hecho pan con él y tartas dulces tartas de bayas vale tengo que hacer un parón de 5 minutos chicos vengo en brevísimos ¿vale? que estaba esperando una llamada y me la acaban de hacer un segundito he tenido que hacer un pequeño parón porque era una llamada importantísima vale prosigamos pues estamos por aquí con Jerry voy a darle dos minutitos ¿vale? simplemente para que os llegue a todos la la continuación ¿vale? vale start citizen es que está todavía uh 45 que me estás contando tú a ver esto está todo todo caro tú esto está todo caro vale hostia puta pues ha subido como 15 pavos el juego ¿sabes? a lo tonto costaba antes 30 bastante bien bueno ya llega el mensaje como que está emitiendo esto así que al lío vamos a continuar voy a abrir mi canal un segundito canal vale ya está correcto prosigo vamos a seguir dándole aquí a esto preguntas eh preguntar por este pequeño camino sí podrías decirme era una pregunta retórica ¿acaso parezco una una cabeza mágica con respuestas? a ver técnicamente sí eh tus tuétanos listillos estaré esperando esa cerveza en mi casa sin cervezas no hay respuesta vale la cerveza ya la tengo así que sin problemas vamos a ir a entregársela esto lo vamos a dejar por aquí que tengo un almacén este almacén de aquí en el que puedo ir dejando ya los troncasos vamos a quitar por aquí todo esto y ya he pasado vamos a dormir y empezamos un nuevo día ahora de manera estoy sacando un huevo luego pues en realidad la verdad que tampoco son tan necesarios digamos en cuanto tenga 10 tengo ya para hacer el la primera esa que es como como una especie no de torno pero vamos un sitio donde poder trabajar los troncos básicamente a dormir con eso podemos hacer cuñas y no sé qué más o sea hay unas cuantas cosillas que podemos hacer con eso está bastante bien vale estamos en el día del comerciante que aparece con esta forma no sé este símbolo que lo que representaba pero vamos es como una especie de guadaña guadaña bueno guadaña como un tridente digamos más que otra cosa vale aquí es donde teníamos que entrar que nos había dicho Jerry que había aquí abajo cosas ¿qué es ese sonido? míralo sierpe está por aquí maldita puerta vendré aquí cada noche si no queda más remedio pero acabaré entrando este señor se va con eso hay que ir a hablar parece que podría quitar este bloqueo y reforzar el arco muy correcto pero esto cuesta pasta 10 cuñitas 2 tablones y 5 piezas de esas vamos a coger de aquí que por aquí hay bastante material nos lo llevamos piezas de hierro sencillas de aquí vamos a sacar bastantes cosillas bueno para ahora para el principio está muy bien porque hasta que tengamos la forja no podemos hacer las piezas esas aparte que no tenemos mineral no tenemos hierro entonces vamos a necesitar de todo esto corteza bastante bien todo lo que podemos sacar ahora de momento aquí es bien por lo menos hasta que podamos sembrar receta de sencillo y delicioso a ver esto no me acuerdo exactamente como era vale y por aquí podemos construir otro baúl ya tenemos uno así que no nos interesa vamos a recoger todo esto vale ya podemos hacerlo en la serrería desbloquear podemos empezar la minería desbloquear carpintería me hacen falta ya cositas vale y leña y tanto esto hay que hacerlo también vale o sea hay bastantes cosas sobre todo ahora al principio vamos a tener que hacer un rico farming bastante bonito vale y por aquí tenemos para construir cosas que podemos construir baúl que de momento no me interesa reserva de hierro bueno realmente tengo esto de aquí como reservas la fragua así que la tengo que hacer necesito piedra y necesito cortezas caballete vamos a empezar con esto que esto es importante vale más cosas reserva de piedra no aumentar espacio del patio de momento no vale pues el siguiente proyecto digamos que va a ser la fragua así como inmediato vamos a construir esto vale con esto podemos hacer corteza tenemos que traernos más madera o sea hace falta mucha vale de momento solamente puedo talar los que son así finicos vale estos gordos no puedo lo bueno que tiene que de aquí salen también troncos así que de momento no está mal y con los champiñones creo que podía hacer algo podía cocinarlos o no sé qué para poder ganar resistencia vale para no tener que estar durmiendo continuamente que ahora al principio me da un poco igual ir durmiendo y no dedicarme a eso más que nada porque hay mucho que hacer vale o sea hay muchas cositas ahora de mini misiones y todo eso todo esto luego después más adelante lo automatizaremos así que no va a estar mal esperamos de momento hay mucho que hacer vale ya tengo champiñón comestible madre mía cuando tengamos lo del vino esto es que cambia una barbaridad pero hasta entonces el tío se nos era vasco o sí 100% venga vamos a quitar esto y disculpad que he tenido que hacer el parón cds pero es que estaba esperando una llamada que era importante pero la esperaba más tarde por eso he dicho digo hago directo hasta las 6 y media cosa así ahora ya no tengo límite de tiempo o sea más allá de lo de las cartas que quiero hacer vale vamos a hacer zoquetes los zoquetes estos luego después vienen vale ya ya está cansado a dormir estoy en el día de sirpe este día no es importante ahora al principio hasta que no podamos desbloquearlo de abajo el día de sirpe no está un poco igual el día importante es el de mañana que es el del inquisidor que ese sí que tenemos que ir a verlo a la voz de ella y está todo pensado de tal forma que prácticamente tienes que dejar una semana entre misión y misión prácticamente o sea está todo bastante estudiado vale y me hacía falta piedra era lo otro que me hacía falta vamos a mirar por aquí si estas las puedo coger sí vamos a coger piedra para hacer la fragua cuanto antes la tengamos la fragua esa casi que mejor vale cuatro los recursos no reaparecen vale los árboles creo que sí el resto no no estoy muy seguro siquiera de los árboles también os lo digo vale con esto creo que ya tengo suficiente y por aquí veis hay betas de estas que esto es hierro vale va a pasar 6 de hierro bastante bien si puedo darle a los dos al mismo tiempo mejor bueno más o menos a apañar salen también murciélagos y cosas de esas hay bastante bastante variedad sobre todo luego después una especie como de mina que hay está bastante bien de aquí vamos a intentar sacar todo lo que podamos y listo nos llevamos unos cuantos materiales el juego es súper bonito o sea no sé la historia en sí misma pues tampoco es que sea como para echar cohetes como quien dice o sea es una historia normalita pero está bien vale con esto ya podemos hacer leña desbloquear podemos hacer la cantería desbloquear vale porque con esto ya podemos hacer el kit de reparación de piedra y así terminamos de reparar todo lo otro y vale y al talar árboles pequeños esto es digamos la siguiente mejora importante vale pero como veis esto ya requiere las azules así que vamos a centrarnos en todo lo que sea de las que requieren de esta vale la forja primitiva la tenemos que hacer ya también creo que cogiendo piedra es lo joder tío lo empujamos no pasa nada este es un truquito para poder llevar dos al mismo tiempo no se pueden llevar más de más de uno vale pero sí que puedes ir empujándolos es un pequeño bug que hay que aprovecharlo vale pociones de energía estoy por tomarme una para poder aguantar hasta por lo menos la noche que estaría bastante bien y otra cosa mariposa va a ser el tema de esto aprenderlo usar vale aprendemos la receta de champignones asados esta es la que os decía y la de manzana asada y con eso con los champignones que vayamos recogiendo podemos ganar un poquito un poquito mínimamente pero algo de energía no es que sea una barbaridad lo que se gana vale pero bueno listo vamos a ver para hacernos el tema de la fragua me hacen falta tres más de piedra pues venga así gano los puntitos esos que me faltan necesito 10 para poder hacer el el siguiente bueno pues el siguiente kit de herrería que sería para poder empezar a trabajar con el hierro básicamente vale ya llevamos por ahí otro champiñaque las hojas si todo eso en el momento no trae cuenta recogerla vale luego después con las hojas nos pueden dar mariposas o son polillas o abejas dependiendo de si es de día o de noche y mariposas creo si mal no recuerdo y con eso pues puedes hacer luego después más cositas venga vamos a hacer una fragua no se pueden girar vale o sea que o lo pones así o lo pones así no hay más tutía así que ahí vas ahí caballete ya tengo uno el picapedrero tengo que hacerlo también pero por eso necesito tres clavos vale los clavos no me acuerdo si si lo voy a poder hacer ahí en la en la que está por esta nueva esta tecnología nueva la forja primitiva creo que aquí puedo empezar a hacer clavos sí receta de clavos vale pues me faltan dos puntos de esos no sé cuántos tengo en realidad pero bueno vamos a picar por aquí alguna piedra más y a ver si lo sacamos vale me han dado otro tengo seis puntos joven ya ves me faltan muchos puntos todavía para eso pero ahora lo determinamos no pasa nada es bien en cualquier caso esto aquí creo que hay que remontarlo que esto es para para poder empezar a plantar pero todavía no podemos el jardín propiedad confiscada para fines comerciales habla con joradric el dueño de la taberna vale pues irme ya está tenemos que ir a ver a joradric entonces a ese lo podemos visitar en cualquier momento vale está siempre abierta la taberna así que ahora después iremos vamos a irnos por aquí todas las vallas y todo esto no tengo energía suficiente vale así que lo que vamos a hacer va a ser cometer de estas así ahí se podían poner la barra abajo o sea que lo pienso no me acordaba de eso esto lo puedo coger y ponerlo a ver aquí vale así lo tengo acceso directo en un momento dado puedo darle rápido vale vamos a ir a hablar con este señor aprovechando que no tenemos resistencia a ver que noticelo el tema de la propiedad confiscada que me imagino que me van a mandar a hablar con el tío de ayer con el comerciante porque ese si mal no recuerdo nos ofrecía un trato para poder empezar a trabajar las tierras así que bueno y de hecho nos daba unas semillas al principio o algo por el estilo hostia y el cadáver tío no he cogido el cadáver de hoy bastante bien tiene que estar tiene que estar fino ah bueno no porque tengo un cadáver dentro mientras que tengo un cadáver dentro no me traen más cadáveres así que de momento me interesa dejarlo así a ver he preguntado por el jardín he encontrado un jardín abandonado junto al cementerio que me puedes comentar sobre él ah el jardín se lo apropió el mercader para saldar las deudas de alguien pero no encuentro a nadie que quiera darle alguna utilidad puedo darte permiso para usar el jardín que más querría tener cultivo junto al cementerio vale perfecto pues ya está seguir escuchando suena genial vale pero aún así tienes que hablar con el mercader es su propiedad vale no sería muy adecuado darte permiso sin su aprobación pero me llega con que me prometas que discutirás los detalles con él más tarde vale claro hablaré con él por supuesto vamos a proceder muy fuerte a sembrar viene a comerciar con los aldeanos cada día de esto vale que no sé qué es lo que es el granero que está al sur de la taberna es suyo vale eeeh irme ya está de momento con esto tengo suficiente tenemos bastantes tareas este es el granero aquí es donde va a aparecer vale el comerciante ese así que ya vendremos de momento vamos a la casa no me diréis que el juego no es bonito coño o sea es un puto juegazo 96 horas tarde la primera vez en pasármelo también es cierto que la primera vez que lo jugué tuve bastantes errores de novato porque no miré guías ni nada evidentemente me lo pasé yo por mí mismo y pasa lo que pase así que vamos a ver si esta vez se nos da algo mejor hay que ir cuanto antes a por lo del tema de lo del vino que eso no va a dar mucho tiempo porque ahora al principio se pierde mucho tiempo yendo a dormir está en el juego me alegro que te guste a ver ahora al principio se pierde mucho tiempo yendo a dormir y todo eso luego después ya más adelante iremos bastante más rápido voy a empezar a construir esto porque total me voy a ir a dormir ya vale ya está como eso se guarda el porcentaje no hay problema a dormir guardando progreso me siento renovado vamos a ello si no es el clásico de gestión de recursos no tiene cositas el inquisidor acabo de ver al inquisidor aquí cerca y va por el camino que lleva la colina a la bruja ay tu etanos me va a matar o algo peor tranquilidad iré a distraerlo tal vez encuentre alguna con nuestra colina que me ayude a volver a casa vale bueno nos han dejado ahí la idea y vamos a ir a proceder ahora mismo de camino como siempre vamos terminando cosas aquí de hecho podría poner ya el hierro creo hay que ponerle ah que hay que ponerle combustible paso vale pero tengo 27 de hierro que esto sí que lo podíamos ir haciendo son 30 por cada bloque creo algo por el estilo no me acuerdo exactamente cuántos eran y ahora después ya sembramos aquí y todo eso vale porque cuanto antes empecemos a sacar semillas buenas mejor también que luego después nos va a reportar bastante beneficio vale vamos a ello ahí está el inquisidor todo está listo monseñor vamos a ver algo muy bonito muy de la época vale ha habido algún problema no monseñor aunque había un tipo raro husmeando alias yo oh ahí está alto tranquilo chavales vivo aquí en el cementerio todo seguro de sí mismo no se acaba de llamar chavales seguro que es un sectario monseñor decirle que eres el guardián del cementerio vale trabajo como guardián del cementerio puedes preguntarle por mí a cualquier aldeano entonces eres el nuevo creo que me estás diciendo la verdad te gustaría acompañarme en la ceremonia de quemada de brujas muy de la época aceptar por supuesto esto hay que verlo se puede saber cómo has llegado a estar en un puesto tan interesante hablarle del mundo real mentir he querido ser el guardián de un cementerio desde que era pequeño te aconsejo fervientemente que evites molestar a la gente con esas aldeces aquí estoy soy el gran inquisidor y protejo la única fe verdadera y a la propia humanidad estamos pasando momentos duros en la ciudad el barco de la muerte ya está sobrecargado y hay otro atrapado en el astillero tu cementerio se está volviendo a abrir a una hora sospechosamente propicia la secta oscura se está alzando puedo sentirlo y con ella una ira justificada emerge en mi alma llevamos mucho tiempo sin descubrir a una bruja y este año llevamos a quemar a la segunda y solo es el principio torquemada ya ves 10 de 10 a quemar brujas esto es lo más bonito vamos o sea es la parte más interesante quemadla quemad enciende el fuego venga vamos a ver si monseñor larga vida al gran inquisidor hurra es interesante que quemaran brujas y no brujos no se porque hurra hurra entonces tu trabajas con muchos cadáveres si creo que es parte de mi trabajo y yo he salido de esta colina cerca de cementerio no es así si interesante interesante bueno ya sabes necesito tener un amigo aquí en la aldea un amigo mío es un amigo de la santa inquisición los aldeanos no son como los que vivimos vivimos en la ciudad no puedes fiarte de ellos pero tú eres nuevo por aquí por lo que podrías ver algo poco habitual aceptar su amistad claro será un placer ser tu amigo una decisión sensata la amistad se basa en la confianza y la buena voluntad realmente no sé que lo que pasa si le dices lo contrario pero me imagino que al final todo acabará dando lo mismo para ganarte mi confianza y ser amigo de la inquisición tendrás que demostrar primero tu buena voluntad tengo un par de tareas menores para ti ¿qué tipo de tareas? cada cosa ha subido tiempo hoy es un día de ira no es un día para preocuparse por minucias podemos hablar el próximo día de tal o cualquier otro día de tal me gusta venir por aquí no hay otro lugar que desperte tan profundamente esta sagrada ira en mí vale pues ya está se ha muerto ¿me podría llevar esta calavera? no verdad vale yo que sé para llevarme un recuerdo de este día vale esto de aquí es supuestamente el portal del final del juego de hecho podéis ver aquí que están representados todos los días este aparece como día este es el día de sierpe es el día del toro pero no aparece este creo que es el día de la de la cosecha ese este es el día de la cosecha mejor dicho pero no sé exactamente cuál es el sentido de eso bueno vámonos por aquí está donde, donde te esto eh cuál es la misión eh hablar ahora no vale pues nada hasta luego vale por aquí podemos bajar por aquí hay un acceso eh rápido vale todo esto hay que ir haciéndolo luego después poco a poco vale aquí está la casa quemada turururu y por aquí hay una tumba vale que se puede se puede sacar de aquí esto vale me lo puedo llevar y así lo podemos utilizar nosotros en la nuestra vale es como muy rastrero esto que estoy haciendo pero pero ya sabéis vale o sea aquí se trata de conseguir que mi cementerio sea el que esté bonito el resto me dan igual eh vale de aquí certificado el jardín esto si lo pongo por aquí no ocurre nada ¿verdad? vale hay que necesito quitarme alguna cosa del inventario ¿vale? fundamentalmente ¿vale? porque me tengo que llevar esto entonces cómete eso y cómete esto ya está vamos a recuperar ahí un poquito de energía bastante bien con las flores y todo eso también se recupera pero ya veis que son dos puntos de energía que es miseria es basura pero sirve a fin de cuentas este es el atajo que os digo ¿vale? aquí se puede coger le pones estos materiales y lo abres pero ahora al principio es bastante caro eso ya lo iremos haciendo y aquí están las viñas estas que esto se puede arreglar y podemos empezar a plantar aquí uvas lo cual me interesa bastante ¿vale? es un poco un poco chusta ¿vale? porque aquí solamente se puede entrar el día ahora al principio ¿vale? hasta que abramos el otro camino solamente se puede entrar el día de la de la cosecha digamos de lo del tema este ¿vale? porque si no mientras tanto esto está cerrado y por aquí no se puede entrar pero en cuanto abramos por el otro sitio podemos entrar y salir todas las veces que queramos y podemos empezar a hacerlo del tema del cultivo así que ni tan mal bueno vamos a nuestra casa a hacer nuestras mierdas y vamos a mirar a ver si me han dejado por aquí cadáverico o no que creo que no ¿vale? y esto hay que repararlo también ¿vale? o sea hay muchas cosas que hacer esto lo podríamos reparar ya lo único que tiene es que el cadáver me lo dejan abajo directamente y así no lo tengo que trasladar yo es la única utilidad ¿vale? y este cadáver de aquí por cierto que no estoy que hablar ¿eh? ¿dónde está mi cerveza? toma dale una cerveza más 20 hemos ganado ahí tema oh que decepción creo que necesito algo más fuerte está bien pareces un tipo decente así que te voy a dar un consejo deja de fanfarronear por ahí de que vienes de otro mundo por hacer algo similar así que si quieres conservar el tuyo déjalo ya puede que tengas razón debería tener más cuidado la verdad que no he dicho nada esto ¿cuál era tu pregunta? vale ahora veis me pide vino tengo algunas preguntas ¿cómo puedo volver a casa? es fácil seguro que podrías usar el portal que hay en Colina de la Bruja eso ya lo hemos visto y lo cruce y ya está ¿o qué? ¿tengo que activarlo primero? es evidente que no tengo un cerebro aquí dentro así que no sabría decirte de dónde provienen estos conocimientos te he dicho todo lo que puedo recordar tal vez podrían ayudarte algunos libros de la biblioteca caray la iglesia tiene una biblioteca en el sótano vale, ya sabemos lo siguiente también es posible que el astrólogo sepa algo es un fulano listo vale, pues pues es muy listo y muy alegre aunque no lo conozco en persona creo pero su vino era el mejor y era un gran amigo del farero ¿vale? solían quedar en el faro cada día de luna vale ya está ya sabíamos que que ese hombre iba a estar dentro de un poco por allí mira, ¿veis? se está se está putrefactando aquí este señor ¿vale? así que vamos a a devolverlo pero vamos a intentar cambiarlo de sitio ¿vale? porque como el otro no quiere que lo pongamos ahí abajo pues vamos a ponerlo en otro lado a ver que nos dice el fantasma azul ese y ya he pasado pues intentamos arreglar algo más por aquí a ver construir sepultura tal que aquí proceda vamos a abrir aquí otro agujero los agujeros que dejemos que no tapemos o sea que no metamos cadáver y tal restan dos también o sea que es importante que el agujero de abajo lo tapemos cuanto antes ¿vale? ya tengo otro certificado de enterramiento y esto lo que vamos a hacer va a ser ponerle la lápida esta correcto y vamos a ponerle este par de red en realidad esto ahora mismo no suma nada ¿vale? porque están están rotos hay que repararlos pero bueno de momento otra cosa más que tenemos todo esto hay que repararlos hay que hacer bastantes kits de reparación pero bueno vamos a ello vale mañana me traerán un cadáverico bien hermoso y bonito así que de momento vamos a hacer todo esto vale por aquí podríamos empezar ya con el tema este para eso vamos a hacer combustible de leña que es casi lo mejor tengo ya 10 por cierto vamos a hacer esto creo que ya tengo 10 y ya puedo hacer lo otro que va a ser casi algo inmediato efectivamente con esto tengo 10 así que vamos a construir ya la el sitio este ¿cómo era? ¿dónde está? ah no coño primero lo tengo que aprender perdón primero aquí tecnologías forja primitiva desbloquear así ya podemos hacer clavos y piezas de estas luego después ya cuando podamos hacer la forja avanzada ya podremos hacer también las piezas de hierro complejas que de momento no podemos y también podremos empezar a hacer herramientas dentro de poco herramientas no es lo más inmediato ¿vale? pero como veis se van jodiendo pero puedo ir a afilarla ¿vale? o sea que se arregla con esto no hay problema casi que al principio no te hace falta prácticamente nada todo lo que vayamos colocando de objetos que estén en un baúl en la misma zona te los coge automáticamente o sea no hace falta que los lleves encima que eso es algo que me llamó mucho la atención ¿vale? fijaos que ahora mismo yo lo que voy a hacer va a ser meter aquí todos los trozos estos ¿vale? con esto vamos a liberar evidentemente un huevazo de espacio pero fijaos que si yo ahora vengo por ejemplo aquí a al tema este no perdón aquí no aquí aunque yo no llevo encima el combustible de ramas me lo está contando ¿vale? me está contando como que lo llevo y eso está bastante bien me gustó mucho me parece un detalle que lo deberían de tener prácticamente todos todos los juegos estos sinceramente para mi gusto vale con esto ya podemos hacer postes de madera podríamos empezar ya también lo del tema de la producción del otro me haría falta esto es el caballete y me hace falta el sitio de talar o sea esto no lo he hecho donde está lugar para talar esto no lo hemos hecho hay que hacerlo también que esto vamos a poner aquí sí vale y con eso ya tengo prácticamente resuelto todo el tema de la madera ¿vale? así que nada vamos a hacer leña que es quizá lo principal se hace a partir de los tocones fabriquemos y ahora ya podemos ponerle la leña a esto mentira necesito 10 así que paso a paso sería primero hacer 3 zoquetes aquí las tareas son al principio súper repetitivas o sea es una y otra y otra pero vamos nos iremos acostumbrando no pasa nada vale me hace falta energía no voy a dormir completamente voy a dormir solamente un poco y tenemos que empezar a liberar los caminos de por abajo que es que eso es importantísimo deberíamos ir a hablar con el farero para liberar todas las misiones ahora al principio ¿vale? así que venga despertate que el camino hasta el farero es un poco es un poco chusta ahora al principio pero vamos a dejar ya esto quemando que es importante vale y ahora vamos a poner los lingotes puedo quemar 3 lingotes vale bastante bien con 3 lingotes puedo hacer 3 de clavos y tenemos que hacer los parterres estos también hay muchas cosas al principio reclamemos ahora ya puedo construir y puedo ir vaciando parterres y en cada parterre de estos que voy liberando podemos hacer por ejemplo ahora al principio con esto tengo suficiente tendremos que comprar semillas y con las semillas que vayamos comprando iremos plantando porque ahora de momento no tengo semillas el comerciante me daba semillas al principio para que pudiera empezar a trabajar y luego después aparte con el burro podemos recoger el nuerdo que está que tenía semillas de zanahoria mira ya va el burro para allá amigo ahora voy a proceder que hay que enterrar hay un cuerpo nos vuelve a aparecer Yorick o sea que no sé si me habrá contado como buena la misión esa de quitarle al cadáver luego he puesto esto se hace por abajo hay como unos túneles y se va mucho más rápido bueno mucho para ir al faro sigue tardando un cojón vale porque todavía toda esta parte de aquí hay que hacer la pata pero bueno el caso es que un trecho te lo ahorras bastante me gustaría hablar contigo pero me vas a entretener bueno a ver ¿crees que se me ha ido la olla? no para nada solo intento ser positivo y sé lo que de verdad importa ¿qué? ¿crees que lo entenderá? no Dick no lo entenderá no puede ver vale entonces le contaré una mentirijilla lo verdaderamente importante es la paz las hierbas y las cosas bonitas y dulces dulces como la miel si me traes miel te enseñaré a hacer una tarta la tarta es lo mejor del mundo esto es importantísimo importantísimo ding dong bing bong Dick soy yo lo soy o no comerciar vale este tío tiene aceite y tiene las semillas estas de cáñamo ¿vale? que de esto nos deberíamos de llevar vamos a llevarnos cuatro ahora al principio es que no me quiero llevar tampoco mucho ¿vale? porque aparte de que no tengo pasta eh tengo una pequeña problemática y es el hecho de que luego después las semillas cuando son de calidad baja desaparecen ¿vale? tienes una probabilidad de poder recoger las mismas que tal pero la probabilidad es baja ahora hago lo de las manzanas vamos a intentar hablar rápido con este señor entonces lo que no quiero es que me desaparezcan las semillas porque si no tengo que andar yendo hasta aquí y es un coñazo hola ¿eres el astrólogo? solía serlo ahora soy un alma perdida en este mundo sin futuro soy el nuevo guardián del cementerio y parece que necesito tu ayuda todo el mundo necesita algo salvo yo el conocimiento solo trae tristeza joven parece bastante feliz me acaba de llamar tonto ¿sabes? tus necesidades niñas son bastante insignificantes para mí entonces no hay forma de que puedas ayudarme a ver ¿te estás encargando del cementerio? sí baja la voz mira, mira, mira esos bigotitos como se mueven puto pisalar que tiene esto tráeme una calavera es bastante ilegal pero a quien le importa esa ley estúpida del inquisidor no a tarea vale se la puedo traer de cualquier cadáver vale la que habla Jerry es que es amigo mío no creo que sea apropiado no solo necesito una calavera normal de un cadáver viejo vale pues ya está pues tengo que conseguir una calavera si me hubiera acordado este me lo podría haber traído santa caballa muchacho parece que es alguien que desea formar parte del mágico mundo de la pesca dice el hombre no sé mucho sobre la pesca pues si está de suerte yo lo sé todo sobre la pesca pues está de suerte perdón es tan relajante y también puede ser rentable además el pescado está delicioso suena genial cuenta conmigo sabía decirse muchacho te haré todo lo que necesitas y te enseñaré a cocinar pescado vale ahora creo que me daba la receta esa me gustaría aprender a cocinar pescado podrías enseñarme puedes prepararlo a la plancha pero yo prefiero trocearlo y freír los trozos en aceite y por último te llevas los palitos de pescado a la boca vale ahora tenemos pescado al horno sopa de pescado y los nuggets de pescado esta recupera bastante pero hay que utilizar aceite y es bastante cara y sabes que cuando comes pescado empiezas a pensar como un pez los buenos pescadores suelen comer mucho pescado esto es un bufo te lo estaba diciendo así pero es un bufo que te da para la pesca para cocinar mejor tan solo necesito una caña ¿tienes alguna que me puedas dejar? claro que sí muchacho tengo una vieja pero no te la regalaré sin más tendrás que traerme unas polillas son ideales como cego pero solo se pueden capturar de noche y yo no veo un burro a cuatro pasos cuando oscurece vale pues otra cosa más que de misiones tiene esto tío es es mágico porque además está todo conectado tío en este juego que es lo que más me gusta vale vamos a llevarnos las manzanas así nos hacemos unas manzanas asadas de esa puta madre no el tronco no tío no se podían coger todos los árboles solamente algunos a ver a ver por favor deja de gastar energía en cosas que no nos interesan aquí vale otras manzanas y cada vez que vengo aquí la verdad que suelo coger manzanas hasta que tenga el manzano en casa esa no se puede coger tampoco vámonos turum esta es la máquina esta para hacer aceite pero de momento no se puede utilizar para destilar o no se que mierdas vale por la noche supuestamente se pueden coger las polillas pero las polillas solamente se pueden coger una vez que tengamos el tema de insectos esto y por eso necesitamos de las moradas las moradas no las conseguimos hasta que no tengamos la iglesia así que de momento no nos interesa el plano del parterre de jardín con ramas esto si es importante que lo vayamos pensando en hacer vale eeeh ves y esto también es importante más adelante vale de momento hay que ir pensando en todas estas que son las pequeñas cosas del día a día vale a ver eeeh tengo para hacer ya los kits de reparación estos kits de reparación los necesito también que es el kit de reparación de madera vale 20 y 10 vamos a ir ahorrando para eso y en cuanto podamos lo hacemos ahora al principio es lo que os digo se pierde mucho tiempo porque tienes que ir a muchos sitios tienes que hablar con mucha gente etcétera etcétera pero luego después va bastante fluido en líneas generales aparte que luego después podremos tener zombies como mascotas que es perfecto es lo mejor del juego tener zombies para que trabajen por nosotros vamos a recoger por aquí a ver si hay miel otra vez que parece sé que sí la miel es bien vale porque con esto se pueden hacer unas recetas luego después de puta madre así que y de momento cuando cogemos una flor no sale en polilla ni sale nada así que la misión del farero es para más adelante tranquilamente vale ahora tenemos que ir digamos filtrando un poco no nos hemos centrado en lo del tema del cementerio vale y va a venir ya el día del pavo este así que mañana bueno de hecho esta noche y mañana lo que vamos a hacer va a ser dedicarnos a tope al tema este para reparar todo lo que podamos y aquí me gustaría empezar a sembrar ya también la verdad así que vamos a intentar pillar esto por lo menos para sembrar el cáñamo aunque no tenemos de momento que me haría falta los fertilizantes y todo eso pero bueno mira va es cuatro ya está he podido sembrar uno y como no tienes fertilizante probablemente perdamos las semillas luego después ya vas cogiendo mejoras y tal y ya no hay tanto problema pero es que al principio es un poco mierda puntos rojos y azules vamos a conseguir un huevo o sea que no es una cosa que me preocupe de un modo inmediato pero si me preocupa ahora mismo conseguir los kits de reparación de madera me preocupa muy entrecomillado vale vale levántate suficiente venga vamos a ver por aquí podría intentar cocinar ya algo por aquí hombre angelete tío que pasa como estamos crack vamos a ver la carne cruda las rebanadas las podemos hacer con esto podemos hacer la carne a la brasa es un poco asqueroso pero se puede hacer vale de hecho vamos a proceder vale para poder recuperar ahora todo lo que podamos de de alimento vale podemos ponerle esto un poquito de combustible y vamos a ponerle esto vale podemos hacer las manzanas asadas una de manzanas lo malo es que no se puede no se puede no se puede no se puede hacer una hilera de cosas vale porque tenemos otro puntete y vamos a ver para el tema este de de carpintería necesito 20 y 10 20 que no tengo y los 10 si los tengo vale tenemos que picar piedra o o alguna estrella de esas vamos a mirar el cadáver y a ver si me han dejado por aquí lo de la zanahoria que bonito suena todo eso mira veis al 78% este cadáver está en la B al principio es horroroso lo de temas de los cadáveres a ver ya ves este cadáver es malísimo me voy a quedar la carne porque la voy a utilizar para cocinar pero el cadáver me lo voy a llevar y lo voy a tirar al río vale porque es un cadáver malo no lo siguiente así que al río te vas al pozo amigo a ver si me traen un cadáver que esté mejor un poquito menos menos muerto vale esto se podría tirar por aquí ¿verdad? tirar cadáver hasta luego ¿qué crees que estás haciendo aquí? tirar un cadáver tío un fantasma me ha pedido que me deshaga de este cadáver ¿y qué? ¿ahora te vas a dedicar a hacer todo lo que te pida? tampoco es que pueda hacerte ningún mal jaja si no tiene cuerpo yo sin embargo podría matarte a mordiscos mientras duermes aunque jamás haría algo así porque somos amigos pero ya me entienden ¿no? total que si quieres mi opinión la mejor forma de deshacerte de un cadáver es quemándolo ¿se sabe dónde lleva ese río? el río puedes hacer la ciudad supongo ¿cómo puedo quemar un cadáver? abre ¿sabes que eres uno de esos tipos que parecen mucho más listos de lo que son en realidad? gracias jaja a eso me refiero que eres imbécil tío necesitas fuego y madera es la forma de quemar cuerpos es un poco complicado reducirlo todo a cenizas ¿y dónde puedo quemarlo? necesitas un sitio tranquilo como el lugar que uso para meditar cruce la carretera desde la entrada de la morgue junto al acantilado ¿vale? eso es ahí un poquito más adelante nosotros nos vamos a dedicar de momento a sacar por aquí materiales de aquí podemos sacar arcilla y esto nos daba un montonazo pero un montonazo de puntos aparte si vas descansado pillas un huevo vale a ver de aquí hay que empezar a reparar todo esto y a poner cosas entonces necesito 1 2 3 4 5 6 7 8 kit de madera y 1 2 3 4 4 kit de piedra vamos allá ¿cómo llevan los muertimes? bien tío vamos bien con los muertesacos este es el lugar para quemar cadáveres ¿vale? esperamos que de momento ya sabéis lo voy a tirar por el río el que no me interese ya lo más por culo porque la vida es así es dura no tiene más no me interesa como cadáver al río y así se desarrollan una cantidad de enfermedades más buenas pero que no me van a afectar porque no no me pillan dentro de de mi marco de de culpabilidad vale vamos a hacer postes de madera esto sí y vamos a empezar a poner aunque sea algún postecico de estos vale no puedo hacer más pero pero si puedo fabricarme ya esto lo he investigado ¿no? lo del tema a ver dónde está bueno esto es lo de las partes eras y las partes blandas es que esto también me interesa mucho tío con esto puedo sacar la cadávera que es para llevársela al otro pavo ¿vale? y con esto puedo extraer la sangre y la grasa que te da puntos o sea te mejora el cuerpo a no ser que te lo cargues pero no lo voy a coger de momento ¿vale? porque tenemos días todavía para eso lo que sí que me interesa de momento es el tema de la mejora esta que no sé dónde está esta la forja primitiva vale ya la puedo hacer entonces vamos a fabricarla y vamos a dejarnos de mierda ¿vale? todo lo demás en las de comida no hay que hacer nada ¿vale? van a ir apareciendo así más las recetas entonces vamos a construir el yunque de madera este lo vamos a poner aquí por ejemplo bastante bien y vamos a empezar a hacer clavos como tenemos hierro podemos hacer clavos y con esto podemos hacer más lápidas entonces intercambiaremos de momento las lápidas que están mal por lápidas nuevas aunque sean postes de madera esto luego pues habrá que cambiarlo esto por postes de piedra bueno realmente no por postes de piedra ahora hay que cambiarlo por piezas de mármol y mierdas de esas vale hazme corteza y esto ya os digo o sea es un juego de gestión de recursos pero al mismo tiempo tiene su historia no sé es muy divertido o sea a mí me parece un juego súper interesante estoy en la mierda debería de dormir un poco al menos es el día de esto pero como todavía no tengo que hacer misa esto luego es por notar a punto vale pero de momento nada de momento simplemente dedicarnos a lo que vienen siendo los cadaverinis que ahora estará a punto de llegar ya el asno porque viene prácticamente por la noche entonces vamos a quitar de aquí cosas y a poner otras vale porque de eso va la vida a ver pongamos esto vale ya me he cansado tengo para recuperarme un poco si tengo para recuperarme un poco pues por favor proceda usar vale vale menos 11 vamos a quitar esto luego cuando podamos ya nos dedicaremos a ponerla vale pero de momento vamos a poner simplemente de las nuevas y ya está este hombre se va a ir ya o sea que bastante fail en ese sentido porque no no vamos a tener esto a 5 hoy pero bueno no pasa nada es que hay muchas cosas que hacer ahora al principio vale o sea que poco a poco a dormir luego después también creo que había una mejora con la que empezabas a dormir más rápido no sé qué no me acuerdo o creo recordar algo de eso no sé lo mismo me lo estoy inventando puede ser a ver vamos a poner aquí a cocinar por favor pescado y todo eso no tengo pero tengo para hacer carne asada así que proceda realmente no voy a gastar ahora podría gastar el tema este de las manzanas asadas pero no me interesa o sea de momento no me interesa y vamos a dejar aquí estas manzanas y estos champiñones y la miel vale porque todo esto son digamos elementos que son para cocinar los podemos dejar aquí de momento no nos hace falta llevar tanto encima igual que el trigo y todo esto pues realmente no vamos a utilizar ahora a dormir luego después ya si queréis pues le damos a otra cosa me gustaría enseñaros también otro que hay que es tipo MOBA no es exactamente MOBA pero sí que es un tower defense me siento renovado bien esto gana mucho sin el merodeando por el cementerio es mentira lo he sacado pero lo he puesto en otro no sé si os habéis fijado y he tirado otro cadáver pero me lo ha contado como bueno es maravilloso aunque sigo muy triste estoy tan solo cuando estaba vivo me porté mal debería haber sido mejor persona ¿qué quieres decir? alegre de nuevo estamos muertos pero aún así nos merecemos un mínimo de respeto ay está bien te lo diré cada cadáver es el recipiente de un alma que lleva la marca de su vida los pecados son las calaveras rojas y las buenas acciones son las calaveras blancas de hecho teníamos uno de los suyos en la celda siguiente nos dijo que una vez lanzaron una terrible maldición sobre la ciudad que acallaron con la elaboración del antiguo contrato no sé si entiendo lo que me estás contando apuesta que no será mejor que cuide bien el cementerio te estaré observando vale no puedo hacer nada estoy tan triste buah vale aquí es donde nos explican todo esto que ya os he explicado como iba o sea básicamente los cadáveres tienen como digamos una especie como de barra en la que nosotros podemos ver la calidad del cuerpo ¿vale? porque realmente lo que se basa es en eso lo de los pecados no pecados tal olvidados de esas mierdas ¿vale? básicamente lo que estamos midiendo es la calidad del cuerpo entonces si les traemos carne digamos que rompemos el cuerpo pero si le quitamos sangre y le quitamos grasa mejora la calidad del cuerpo es como digamos el embalsamamiento del cuerpo que es un poco de lo que va esto al final vale por aquí de nuevo creo que no tengo nada ¿vale? más allá de lo que es el aumento del espacio de patio porque de momento no lo voy a hacer vamos a seguir procediendo a quemar por aquí cosas puedo utilizar el combustible este de ramas las ramas realmente creo que no las voy a utilizar para nada más que no sea esto ¿vale? o sea que tengo ahora mismo 80 de combustible y con esto me va a dar para quemar solamente dos lingotes más pero como son puntos por no hacer nada pues me parece bien vale las semillas tiene que venir el asno a ver si viene cuando oigamos la campana si no la oigo yo me lo decís ¿vale? porque es cuando viene el asno vamos a quitar por aquí cosas la música es tranquilona sí la música mola mucho vamos a irnos por aquí esto más palotes y con esto por lo menos vamos limpiando y al mismo tiempo vamos consiguiendo más más combustible que es un poco de lo que va esto vale vamos a centrarnos un poco en lo que es esto y vamos vamos arreglando un poco el cementerio ¿vale? porque hay que reparar cruces y quitar cosas de por aquí así que tenemos que conseguir calidad 5 así que poco a poco vamos a hacer kits de reparación y nos lo vamos trayendo y esto cuando le metamos un cadáver va a estar mucho mejor creo que si el cadáver cae abajo digamos que como está dentro no se no se deja basta tanto por decirlo de alguna forma a ver ¿dónde se hacen los kits de reparación de madera? esta es la afiladora aquí está vale no estos son no esto es otra cosa estos son simplemente los postes ah pero mira de aquí puedo hacer esto vale puedo sacar tocones de los que están me sale más barato esto saco leña de los que están de los que están rotos digamos vale y de esa forma podemos hacer nuevos postes me sale más barato hacerlo así hasta cierto punto vale porque sí que es cierto que gasto clavos pero bueno me interesa hacerlo así se pueden poner varias cosas cuando es de un mismo sitio sí que se pueden poner varias en o sea puedes darle aquí y vas creando una cola digamos de tareas pero no lo estoy haciendo porque voy de otra manera ahora mismo vale me gustaría mirar entonces porque no he visto donde se hacen los kits de reparación se hacen aquí no aquí solamente se hacen clavos y cosas estas las piezas de hierro y tal y aquí esto es solamente para sacar maderas y esta es la afiladora que que a ver que hay que reparar las herramientas también ¿sabéis? o sea que si no me voy a decir en dos segundos que que esto está roto reparemos pues vale mañana es importantísimo que vaya a ver al comerciante ¿vale? para que me dé las primeras semillas y todo eso que es importante también es cierto que debería de a lo mejor haber enterrado ese cadáver haberme sacado el que bueno que a ver que es un no me hagan ni puñetero a caso porque es simplemente un contrato que ya ve esto me da un poco igual un contrato más que menos y esto hasta que no tenga cadáver no le puedo poner vale pues entonces voy a dejar por aquí voy quitando ya estas voy quitando esto voy pensando como muchas cosas al mismo tiempo ¿vale? los kits de reparación tío vale a ver tecnologías please construcción vale los kits de reparación ya puedo hacerlos vale desbloqueados perfecto me han dado un nuevo plano además vamos a hacer el tema ese voy comiéndome cosas de estas joder no viene el burro tío ¿qué le pasa al burro? ¿está en huelga o algo? no hay cadáver o sea que debería de venir sé que hay un día que no venía si mal no recuerdo pero eso creo que es más adelante o a lo mejor ahora solamente viene una vez en semana que también puede ser también puede ser que ahora no venga todos los días vale nuevo plano y lo tenemos por aquí banco de carpintería necesito cinco cortezas vamos a ello proceda cortezas vale con un tablón saco seis así que bien luego después también va mejorando el tema de la cantidad de objetos digamos que puedes ir sacando a ver banco de carpintería aquí por lo menos el tiempo de trabajo mejoraba si mal no recuerdo vale ya está kit de reparación necesito corteza tablones y mierdas vale pues bastante bien y ya puedo hacer cosas de estas bastante bien bastante bien vale entonces si yo quiero construir tablón de madera lo puedo hacer a partir de cortezas solamente se podía hacer así yo recuerdo que se podían fabricar los tablones directos a ver que relajante esto si el juego es muy relajante tío oh vale voy a tener que hacer entonces los tablones a partir de esta mierda tío en serio y en esta de aquí arriba no se puede hacer tururú tururú no con esto es solamente leña y en este es solamente lo de los clavos pues nada vamos a tener que hacer un doble proceso esto es una mierda como un piano ah bueno es verdad es con la sierra con la que luego después se podía hacer de una vale ok ok me acabo de acordar entonces ahora hay que ir haciendo primero las cortezas y luego después los tablones esto es una mierda como un piano pero como un piano al tener que estar haciéndolo así pero bueno tururú vale y ahora ya tengo materiales suficientes solamente tengo un tablón así que deberíamos de hacer otro tablón más vale y ahora debería irme a dormir porque porque sí duerme un poquito por no gastar todo lo que tengo de comida de momento tururú pues me han dicho de jugar al Star Citizen y he visto que vale 45 USD y he dicho no no hay suscribiciones suficientes como para poder hacer eso no de momento así que se me han quitado las ganas de golpe y como eso no está en ninguna página para que te den una beta o algo tío yo pues nada vale no tengo no tengo suficiente nada pero bueno vamos a hacernos pocos 45 USD tío pero ¿dónde vas? loco ¿dónde vas? se te ha ido la cabeza vale tengo que ir a hablar con el hombre este así que como las reparaciones las puedo hacer de noche también vamos a proceder a ir a hablar con él esto también le queda esto es cáñamo es un juego muy educativo vamos a irnos las setitas estas que luego después las podemos utilizar para hacernos una buena brocheta de setas y las vallas que recuperan por sí mismas así que ni tan mal recuperan dos creo cada valla pero bueno yo pues sé coger Dios quiero los pasajes ya se tarda mucho en ir al pueblo en comparación con lo que se va a tardar luego craidas bienvenido tío ¿cómo estamos? estamos aquí dándole un poquito mira ya va burro hijo de puta ahora me lo llevas cabrón no me jodas tío que voy en dirección contraria se va a pudrir ese cadáver entre setas y cañaman no extraña que vea muertes y fantasma no el tío este está fumadísimo aquí vamos de comercian salud saludo viajero si te sobra algo de plata puedo ofrecerte algunas cosas increíbles raras y deliciosas vale lo lamento de veras pero no pienso comprar porquerías a menos que tengas algo valioso y dudo que por aquí puedas encontrar algo así lo cierto es que soy nuevo aquí todo el mundo cree que soy guardián del cementerio pero en realidad vengo de otro mundo y necesito volver te entiendo perfectamente este mundo tampoco es el mío lo de perfectamente esto es de un cómic de asteres y obelis oh gracias a dios el mío es un mundo de grandeza los palacios de la ciudad pero no he tenido la suerte de ser de alta cuna así que tengo que ganarme mis monedas aquí en este infierno de patatas y cebollas dale un susto para quitarle el hipo estamos de la cabeza que haces he intentado ayudarte con el hipo pues me da una tontería solo necesito un poco de tiempo ese filete de atleta de tiburón que me zampé esta mañana estaba de miedo pero tengo que reconocer que las alas de mariposas fritas eran lo más alas de mariposas fritas que asco tío parece que esté bien después de ese que te dio susto si eso parece habla con el de jardín joradric me dio permiso para usar el jardín que está junto a la iglesia tengo que discutir las condiciones de uso contigo me había olvidado completamente de ese peso muerto me costó muy poco pero eso fue hace muchos años claro si tenemos en cuenta la inflación y la calidad del suelo ahora es una propiedad bastante valiosa se le han iluminado las gafas deja que piense que te parece 10 monedas de oro es demasiado eso es una barbaridad vale vale que me dices de 5 monedas de oro demasiado voy mal de dinero y si negociamos algún tipo de trueque entiendo eres un pobre hombre que quiere sacar un dinerillo con los cultivos has aceptado podemos discutir las condiciones de tu alquiler pero antes me gustaría ver cómo se te da la agricultura hagamos un trato tú entregas un lote de zanahorias repollos y remolachas joder solo así te veré como un socio de negocio serio y podremos firmar un acuerdo a largo plazo que sea rentable para ambas partes que me dices trato hecho en cuanto tenga mi primera cosecha te la traeré vale si le digo que no me putea vale o sea que no me interesa una cosa más si tienes tiempo me gustaría pedirte un pequeño favor como puedo ayudarte me gusta la comida deliciosa amigo pero últimamente he tenido problemas estomacales después de una bonacena siempre me entra el hipo me estoy volviendo loco un camarada del club del vino me dijo que la hierba del hipo podía ayudarme si no me equivoco hay mucha en el pantano si me pudieras traer una poca te estaría muy agradecido por supuesto echar un vistazo a ver si la encuentro vale pues ya está comerciar vamos a ver que es lo que tenía este hombre porque este hombre tiene por aquí semillas de uva que esto esto está muy bien esto está muy bien pero vamos a empezar por las semillas de uva por las malotas vale por estas vamos a llevarnos joder tío que no me puedo llevar a penar nada necesito 4 4 es un 80 me gusta la mierda colega no puedo hasta luego quería jugar y mi hermano queriendo hacer un speedrun del resident evil 2 remake para tener el S plus y ni se sabe el juego de memoria y me pide el compo para ver la información joder tío ya me jodería dile a tu hermano que no sea acaparador que el ordenador es para ti en exclusivo vale vamos a ver ahora viene el día de sierpe que ese día no está un poco igual lo podemos emplear para la construcción porque de momento el día de sierpe no puedo hacer nada con él hasta que no rompa todo lo de abajo no hay problema así que vamos a vamos a proceder a limpiar ese cadáver creo que he cogido lo de las partes blandas o sea que creo que ya lo puedo limpiar bien lo puedo repelar ese cadáver y vamos a enterrarlo mira 93% está bastante fresco todavía bastante bien así me gustan a mí los cadáveres frescos a ver autosia quieto antes de nada por favor partes blandas desbloquear la de parte dura de momento no me interesa es para llevarle a este hombre la calavera o sea que todavía me queda un tiempo para este cadáver está un poco la mierda pero si extraemos sangre fijaos esto es muy bonito tú le sacas la sangre al cadáver y entonces de pronto recupera veis cadávera y ahora le quitamos la grasa y se mejora ¿qué tipo de Stardew Valley es este? uno muy salvaje tío este es Stardew Valley bueno lo he roto tío vaya puta mierda bueno pues se me queda con tres me vale se va a quedar solamente con una de mejora vale para enterrarlo pero bueno no pasa nada esto es un Stardew Valley pero el salvaje este es el modo hardcore vale enterremos el cadáver vale sale como cero y aparecen aquí las tres estas entonces si yo le pongo a esto una lápida que la lápida creo que daba uno vale recuperamos aquí otro poquito y ya estamos en menos siete vamos bastante bien me falta por poner aquí más cosas pero bueno y de aquí podríamos quitarnos a lo mejor alguna de estas que son de madera lo que pasa es que la cruz de madera vamos a repararla vale las cruz de madera quedan más puntos estas de aquí son las que puedo quitar directamente la quito porque no me trae cuenta gastar un kit de reparación en esto vale lo vamos a eliminar y le ponemos una nueva y ya está y la otra por que le turzan no se podían eliminar objetos en menos recuerdo en este juego lo cual es una putada porque va ocupando espacio y al final acabas con ochenta mil ochenta mil cofres y historias vale ya estamos en menos cuatro esto va a estar done donete en brevas venga recuperamos un poco de energía tururú vale pues ya estamos en menos dos siete puntos nos hacen falta lo que viene siendo reparar un poco esto con esto nos van a dar puntitos y aparte si cogemos en un momento dado hay algunos cadáveres que están fatal vale lo veis este está en un tres tres y en un momento dado podríamos sumarlo pero eso nos cuesta pasta vale entonces cuanto menos tengamos que tocar ahora de momento que sea de dinero mejor vamos a ver unos esteto con cete y así podemos hacer otro poquito más de madera para seguir ganando punto vale porque tenemos que seguir desbloqueando tecnologías y mierdas varias voy a gastar toda la energía ahora así nos recuperamos a tope por la manera siguiente eres tumbero sí tío porque soy tumbero a ver con esto nada para dentro vamos a dejar de hacer el imbécil por favor no es el momento creo que con la grasa se podía cocinar también o sea que vamos a dejarnos por aquí la grasa esto es algo muy bonito de ver vale o con la grasa no sé se podía hacer algo con la grasa pero no me acuerdo que era creo que se podía hacer luego después alguna movida con la alquimia creo que con la grasa hacía velas si mal no recuerdo y con las velas ganabas puntos en la iglesia lo que pasa es que las velas se consumen es un poco mierda entonces te vale para el momento en el que quieras conseguir los puntos concretos enciendes todas las putas velas y con eso le ganas un extra pero si no no te traes cuenta porque es temporal esa mejora vale con la grasa jabón casero por eso te digo o sea hace velas según esto vale vamos a dejar por aquí toda esta madera que no necesito llevarla encima tengo la manía que esto es del minecraft pero funciona aquí exactamente igual que es apretar el shift y dejas todos los objetos de golpe y es la puta manía del minecraft tengo dos contratos de enterramiento para entregar vale que voy a proceder a ello en breves vamos a hacernos unos kits de reparación más necesito más corteza venga esto es una maravilla de juego aparte que es súper relajante es un minecraft en bitmap tío con un pixelar cojonudo venga reparemos pues con esto creo que puedo reparar las dos cruces que me faltaban pero para lo otro necesito ya quítelos de piedra y ganas pasta viéndole las tetas a las muertas no con eso no me dan dinero tío la vida es así vale voy a dejar de momento aquí las historias vale que esto de momento no lo vamos a utilizar y voy a dejar también aquí la sangre luego he puesto esto y nos lo llevaremos a otro sitio vale que donde va a tener mejor uso los clavos también los puedo dejar aquí la piedra también la puedo dejar aquí el hierro también lo puedo dejar aquí bastante bien vámonos turu tu tu turu tu tu esto si lo puedo talar ¿no? perfecto vale con esto reparo dos y dos vale de aquí puedo sacar otro palote bastante bien vamos a reparar esto reparar lápida es muy educativo ojo este a mi me encanta cero y ahora vamos a repararle la valla de tumba y tengo que ponerle vallas a todo esto yo pensé que diría ojalá vale dos tenemos que llegar a cinco o sea esto está está ya vamos a puntito a puntito en cuanto le pongamos esto le podemos poner una vallatesas y listo ¿sabes? o sea lo vamos a tener completo en cero coma lo que pasa es que me faltan bastantes días todavía hasta que llegue de hecho me falta toda la puta semana hasta el día de de sol ese el día de los creyentes a ver ¿qué me hace falta por aquí? clavos tengo me hacen falta tablones vale pues hagamos corteza no me he equivocado ¿esto lo puedo quitar? sí lo puedo quitar no no lo puedo quitar ¿qué ha pasado? joder me he llamado otra vez por teléfono en serio dadme un segundo please disculpadme estaba muteado muy cierto si estoy hablando solo tío todo loco ahí yo solo en mi casa ahí hablando solo la única que me escucha es mi perra y me mira mal vale esto si era cru sí esta si la puedo reparar uff soy justísimo de esto pero vale ok es increíble la capacidad de psicosemática que tiene cuando habla solo así tío o sea soy un experto un experto indirecto vale de aquí hay que quitar cosas para reparar eso pero bueno ¿cómo están tus perras? muy bien tío dice que como se hace una interesante estaba así tío me pongo ahí hablo solo y la gente diciendo ostia parece que está diciendo algo a ver si le puedo leer los labios parece que se quiere comunicar le veo le veo intentando algún tipo de de cosa pero no se sabe el que la prasa está muy bien tío están por ahí ya ya la grande se le está pasando el celo y está volviendo un poco la normalidad a mi casa lo cual le está bastante bien porque madre mía que días hemos pasado que días vale vamos a ver de aquí yo me podía hacer con champiñacos vamos a hacernos doce protestitas estas y estas te llamo un puticlub no que va tío es el directo del mudo sí es un directo interpretable así que vale vamos a mirar aquí abajo cuánto costaba hacer la el pasaje este diez cuñas tío en serio piezas de hierro sencillas sí puedo hacer pero vamos que esto se lleva un rato igualmente yo también tengo una cachorra tiene cuatro meses ella es mi única perra así que si entra en celo ¿qué hará? pues lo normal que suelen hacer todas manchar el suelo cada vez que se sientan que van dejando como besitos de amor pero de sangre ¿vale? porque entienden el amor de otra manera y y luego mientras tanto pues la verdad es que estará muy nerviosa mirando por la ventana intentando buscar a un macho que la cubra que es un poco de lo que va pero quieren un macho con mucho pelo no les interesas por si por si era lo que estaba dudando lo de sorpresa sorpresa era por la mermelada no porque la tía le interesara así que tranquilos a ver dios mío no quiero ver más vídeos de esos vale esto era venenoso ahora que lo recuerdo ahora que lo he visto me he acordado se utiliza mucho más adelante ahora podría ir a hablar espérate 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 que está este señor vamos a hablar con él mirará por el portón se ponen en la puerta y miran fijamente les pasa como los aldeanos del Minecraft miran fijamente a través de la ventana o a través de la puerta para ver si el resto de perros intuyen que está ahí y luego los perros van por el pasillo eso me pasa a mí cuando saco a la perra es muy desagradable a ver ah guardián me encanta el aire que se respira aquí es virtuoso habéis oído como habla este señor es bueno saber que pronto estaremos quemando a otra bruja aquí y aún aún la estamos torturando vale ok pero el perdón vale la pena esta vez la quema debería salir perfecta tenemos que demostrar que ninguna bruja puede escaparse de nuestra justicia tenemos que hacer algunos preparativos aquí y puedes ayudar a la santa inquisición necesitamos algo de leña para hacer un buen fuego y tantos folletos de propaganda como puedas conseguir vale eso cuesta un pastizal te esperaré la bruja no se verá en ninguna parte en cuanto lo tengamos todo listo la quemaremos vale leña y folletos tío esto es horroroso hasta que lo tengamos va a pasar un tiempo ya os lo digo entonces le tengo que tener miedo si me observa espero que no tío espero que no a ver si la perra te observa te observará porque dirá por favor sácame a la calle necesito encontrar a un macho que me haga sentir la perra que soy y ya está pero es normal los animales no sé el gato porque lo tengo castrado si no le pasaría igual los gatos además se ponen molestísimos se ponen ahí en las ventanas y se tiran maullando toda la noche o sea no sé me cura amor sí pero es normal no sé o sea yo a estas por ejemplo no las tengo castradas las debería haber castrado por salud realmente pero no lo hice en su momento y ya ahora son un poco mayores y me da un poco de pereza pero a una de ellas sí que ha habido que operarla dos veces porque a la mayor porque le salió un tumorcillo le salen precisamente por eso porque con el celo al no desfogar digamos o sea como no las llevo a que den rienda suelta a su amor pues resulta que le sale luego después como tumorcillo o sea esa es una historia un poco chunga y yo que sé no son muy molestas con otros perros ahora entre sí la pequeña no la pequeña parece que tiene un celo ligero pero la otra madre de dios se pone de cierva que lo flipas vale para aumentar el tema de este que los pendedores hay que ir comprando las mierdas de estas vale entonces vamos a comprarle algunas pero sí que es cierto que quiero cuanto antes joder ya ves tú te voy a comprar una poca mierda tío no tengo pasta lo siento amigo no hay dinero para ti no es tu day y bueno porque te crees que mi gato se llama pollonero joder el perro que tenía yo antes el tizoncillo antes de que lo castrara ya te digo que tú ahora mismo vas por el palmar y la mitad de los perros son como él o sea pero así se iba a las 6 de la tarde aparecía a las 8 de la mañana que se sabía el horario en el que tenía que volver o sea era maravilloso venga vamos a venderle esto la piedra de hogar está bien de hecho me la voy a llevar ya porque la piedra de hogar te devuelve directamente a tu casa aunque estés en cuenca vale o sea entonces me interesa bastante tú debes de ser el nuevo guardián de cementerio se me han dicho pero como lo sabías ah si llegas a vivir tanto tiempo como yo también acabarás aprendiendo a leer a la gente oh pero donde está mi madre soy la señora Cadene la esposa de Joradric que es un placer conocerte me gustaría hacerte unas preguntas sobre uy será mejor que hables con mi marido él es quien está al mando aquí además de tabernera también es el jefe electo de la aldea además le encanta charlar lo único que puedo hacer yo es venderte unas recetas a ver las recetas que vende esta señora están bien joder pero dame las recetas tú vale que son las de las delicias de pescado tal esto está bien vale porque podemos aprender a hacer ya las tartas de hecho esta si me la voy a llevar vale la de tartas si me la voy a llevar las otras de momento no cuando tengamos más pasta ya miraremos a ver pero de momento no las quiero y vamos a mirar porque por aquí había otra que quería cuencos se me lo recuerdo vamos a mirarlo un momentito mientras tanto ya sabéis o sea hay que ir pillando puntos vale o sea que de donde sea veis esta por ejemplo quería cuencos se me lo recuerdo o me enseñaba a utilizar la arcilla o alguna mierda de esas que con esto se pueden sacar muchos puntos vale bastante bien gracias gracias señora buena conversación hasta interesante pues entonces los de las arcillas se aprenden con una tecnología y una pregunta si vives en cuenca y la piedra hogar te lleva aunque estés en cuenca donde coño te lleva pues eso es como lo del tema de hacia donde mira la gente que folla en cuenca es lo mismo yo me los imagino como una brújula ahí dando vueltas o sea un rollo remolino gigante en la habitación dice cariño follamos dice no es que me dura la cabeza normal a ver vamos a quitar todo esto de por aquí llevo 20 y 20 o sea que voy bastante bien de puntos por lo menos para poder empezar a desbloquear alguna tecnología más vamos a gastar energía porque podemos básicamente y piedra me voy a llevar también no hay que despreciar ningún material aquí aquí sí que esto es un poco chino farmer 100% hay que ir pillando todo lo que se pueda me voy a llevar un tronco de camino porque tengo ese espíritu de leñador vasco que me va a acompañar eternamente adiós señor inquisidor tiene que haber un cadáver creo esperándome para ser procesado lo cual no mola porque porque voy a perder ahí un poco de puntos pero bueno nos haremos a ello habrá crecido ya el cáñamo este míralo ya está ya a tope tío míralo eso ya lo secas y si no eran semillas de macho creo que eran se puede pelear un buen cebollazo vale vamos a hacer esto por aquí me respondes ahorita lo que te dice el qué ah lo de que si le tienes que tener miedo si te observa no tío pues le vas a tener miedo es un perro no un lobo sabes o sea si un lobo te mira fijamente preocúpate pero un perro normalmente a no ser que no me haga el rabo sabes o sea yo sé hombre si le ves que está meneando el rabo como si fuera el negro del whatsapp sí preocúpate pero como me has dicho que era perra deberíamos de hacer las mejoras estas deberíamos de empezar a ello vamos a llevarnos otro troncaso de estos de hecho me voy a llevar dos uno para ahora y otro para después mi cachorro se pone juguetona pero luego me empieza a morder eso le pasa a mi gato tío mi gato tiene una capacidad para estar ronroneando mirándote así con los ojillos ahí en plan de oh que a gusto estoy y de pronto calzarte un bocado porque si dices pero hijo de la grandísima puta que te ha pasado que ocurre en los últimos dos segundos para que hayas cambiado de parecer tan rápido además que lo ves que echa las orejas para atrás porque sabe que le voy a calzar una hostia yo soy muy majo con mis animales tú me muerdes yo te arreo esto es cuestión de fuerza no tiene más y el caso es que aprende no te creas tú que lo mismo va con los niños funcionan exactamente igual vale ya tenemos esto por aquí debería hacer lo de los kits de reparación a ver pica pedrero tengo que hacer esta mierda necesito clavos vamos a hacerlo ya porque tengo que empezar a hacer cosas con piedra ya clavos como nunca he tenido cachorro solo he tenido perro grande que ahora parece cer del huevón nos cambió por un tipo que hace queso en serio sí, sí una hostia tiene poquita mucha tontería eso se ha dicho siempre y no os penséis que es una tontería oh dios no ah vale pero puedo quitar esta mierda de aquí esperad procedamos vamos a quitar esto de aquí que me está estorbando enormemente y eso y que os cambió como que os cambió por un tipo que hace queso vale ya está esto y de aquí de momento no tenemos nada nuevo así que vamos a hacer esto y aquí me imagino que podremos hacer lo que hice reparando no me jodas tío no me jodas no me jodas hazlo de aquí vale me estaba asustando ya joder no tengo suficiente energía que me vayas pero termíname esto por dios a ver de un trozo de piedra puedo hacer una lápida lo cual es bastante bonito y desde aquí podemos extraer no de una lápida saco un trozo de piedra creo que es al contrario y de uno de estos saco seis trozos de piedra vale sí correcto es así entonces los que hice reparación de piedra requieren arcilla que no sé utilizar todavía y puedo hacer lápidas de estas que añade dos vale pues vamos a hacer de estas pero entonces mi cachorro también me morderá cuando se agarra pues no lo sé tío a ver depende de cómo la traten ¿no? supongo vale deberíamos de extraer las partes duras y empezar a sacar una calavera para llevársela al tío del faro así ganamos los diez puntitos de reputación con el perro ya hoy no me da tiempo a llegar ni de coña además o sea ni de coña el perro salió a la calle pero se fue a una casería a tres casas y se quedó ahí joder pero si el perro era tuyo tío no fuiste a por él y dijiste usted disculpe ¿ha visto por aquí este perro? pues es mío sería lo suyo ¿no? digo yo joder esto da un huevo de puntos está súper bien la campana ha sonado así vamos para allá que hay un calaverico fresco 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 míralo 98% ven con papá que necesito dinero a ver a esto le podemos extraer esto vamos a extraer letra de sangre yo la trato con cariño y amor bueno mientras que la trates con cariño y amor está bien este debería de irse con cuatro creo joder tío es un joder tío no me jodas error de cirugía vaya puta mierda vaya cadáveres malos los del principio del juego tío son desastrosos he perdido no hacer ni puto caso además ya se quedó ahí joder tío vaya tela venga vamos a construir esto aquí los parterres se pueden hacer luego después más adelante pero en el momento van un poco igual se pueden hacer creo que eran ocho parterres o algo así dan bastantes puntos pero bueno yo no sé no jet como se suele decir vale podemos ponerle esta lápida wow cinco perfecto y de esto todavía no tengo vale o sea que de momento está bien así esto de aquí habría que repararlo y todo eso ya sabéis como va pero necesito los kits de reparación esos y es que cuestan un huevo tío necesito uno dos tres necesitaría hacer dos paquetes completos de kit se puede mejorar la habilidad autosia así mira aquí te vienen todas las tecnologías y todo eso vale de hecho la de parte dura ya la puedo sacar vale y vamos a empezar a darle un poco de caña con esto vale con la de partes duras lo de las lápidas y todo esto de momento nada y por aquí ya tenemos más cosas vale castillo marrón para hacer miel lo podemos hacer con la cera de abeja esto está bastante bien pero esto me interesa más ahora de momento vale porque es con lo que puedo hacer el compost y eso me ayuda a mejorar las a ver lo del manzano me da igual parterre de jardín de jardín con ramas esto es para el tema de las uvas pero de momento también me da igual vale porque las uvas las voy a plantar en la parte de arriba cuando pueda que de momento no es el caso vale o sea que de momento nada más cosas que tenemos por aquí ya todos estos son de las que requieren puntos morados así que de momento nada y por aquí tenemos para hacernos ya las herramientas que vamos a proceder y el vidrio va a ser lo siguiente creo yo ya por aquí estamos descartando vale más que nada o sea estamos descartando cosas que podemos hacer y si esto las partes importantes es lo siguiente para poder sacar el cerebro el corazón tal que eso es una movida porque de momento no somos capaces de identificar cuáles son las partes que están podridas del cuerpo vale partes duras quiño quiño codo codo si tío es un poco así vale vamos a llevarnos un poquito más de esto con 30 puntos te lo perdes podemos empezar a hacer cosas hombre depende de la cantidad de sangre craidas vamos a llevarnos esto a ver si tenemos un poquito más de madera vale bastante bien procedamos desde esto podemos hacer a ver para hacer leña son con zoquetes vamos a hacer zoquetes vamos a hacer un poco de leña vamos a meterlo aquí y vamos a a dormir lo primero de todo importante a ver ¿puedo hacerme más champiñones? no tío tengo 4 de 5 me cago en me cago en porque poco a dormir y puedes momificar no exactamente puedes zombificar que ya lo veremos más adelante oye de todas formas voy a estar un rato con esto voy a estar media horita más calculo yo y ahora vamos a jugar a otro juego ¿vale? que lo tengo por ahí también pendiente me siento renovado me alegro y estaremos es por salir un poquito de minecraft porque hemos estado jugando mucho minecraft estos días y me apetece jugar otras cosas también a ver ramas por favor proceda y proceda voy a hacer 4 lingotes más bastante bien por cierto he visto un capítulo de una serie que al igual te muere muy hardcore ¿sí? ¿cuál? vale necesito tablones para hacer esta mierda ah pero no es esta la que bueno da igual porque voy a acabar utilizándolo igualmente pero no no son de estos de los que quiero quiero de los otros bueno puedo hacer varias de tumba de estas esto está bien igualmente minecraft pida sí pero pero tampoco en exceso o sea una cosa dentro de la normalidad está bien vamos a hacer otra más ¿qué sería pisto? que me pueda interesar sorprenderme vamos a hacer una cruz de madera también ya ves tío es que esto va dando puntos ahora esto es esto es una maravilla es un no parar ahora no puedo coger ya esto llevo demasiadas cosas encima vale ok vamos a ver por aquí cosas tenía bastante comida ahora que lo estoy viendo por cierto esto espera un segundo la receta de la tarta la puedo ir utilizando ya a ver joder hermano tío a ver por favor así tabulador gracias personaje usar vale tarta de vallas y tarta de uvas ah pero no son las tartas que quiero esas son las caras esas son tartas que son bastante caras la verdad vamos a hacer otra de estas se llama Mr. Pickle señor pepinillo Ricky pepinillo Mr. Pickle no sé cuál es me he visto hace nada o sea estoy viendo ahora la de salvation y me vi la de la de space esta nueva que han sacado que es también pretende ser un pretende ser más de lo que es en realidad o sea no no ha conseguido he arreglado el cementerio vamos por parte vale vamos a esto está claro que no me he equivocado contigo por la presente te declaro guardián oficial de este lugar sagrado y prior de esta iglesia preparemos tu primer sermón jaja será un gran honor para ti contar con mi presencia tu cuenta en el púlpito y pronuncia las palabras que palabras las palabras jaja que va puedes decirlo primero que se te pase por la cabeza la verdad es que este lugar no está tan mal con un par de adornos una pela bonita música incienso y un taser bien de aceite para una buena masa resumiendo todas estas cosas te ayudarán a conseguir más fe y la fe es poder hostia me imagino arnos Sosenager dando el discurso tío todo un tabu en aceite y hay la gente tirándole billetes ahí que se le queden pegados en el aceite ahí en los pechotes a ver receta oración por la fe ventaja predicador vale y te sirvió esa página los slime de chunks no la he mirado tío o sea no no me he puesto con ello vamos a seleccionar esto vale esto no da calidad le quiere ser 15 el sermón necesita 10 venga dale es que no me he puesto con los slime de chunks con los chunks de slime mejor así que la fuerza os acompañe buen discurso Luke ha estado bien no está mal pero mis sermones son mucho mejores vale aún así me va a dar deberías prepararte para tu próxima ceremonia creo que en la anterior prior guardaba unos libros con las palabras adecuadas en la iglesia en la iglesia aquí abajo vamos es probable que también encuentras cosas extrañas allí se tenía por un científico jaja puedes tirar todas esas cosas a la basura vale ya tengo la mesa de estudio la recolección de libros viejos y mente curiosa corrala vos sobre tu próxima ceremonia puede que la semana que viene venga alguien por cierto como prior tu deber ahora es celebrar una semana semanal en tal puedo venderte algunos accesorios útiles para tal fin no interesa comprar nada este hombre tengo una pequeña tarea para ti ven a hablar conmigo cuando estés listo tengo que irme el aire es muy seco aquí mi piel no lo soporta mucho tiempo vamos a ello la oración de este hombre es crema a ver no puedo recoger esto de momento voy a ir fuera y vamos a terminar de puesto venga vamos a poner esto vale vamos a dejar aquí todo lo que tengo de las que son para poner y tal vale las tenemos aquí a mano y ya está no lo admití no vamos a ver jefe de la tesorería real nos alegra darte la enhorabuena por la reapertura de la iglesia y el cementerio además nos complace comunicarte que el hacer uso de estas tierras está convertido en un súbdito súbdito de la ley real todas las estructuras sobre ese terreno seguirán siendo propiedad de la santa iglesia sin embargo todos los terrenos de la superficie y edificios que estén a menos de un salto real o cuatro escupitajos reales según dicta el antiguo contrato pertenecen a la familia real y a la ciudad mediante este buzón ahora podrás hacer una larga lista de servicios proporcionados por la tesorería real también podrás pagar tus impuestos por correo que pases un buen día bla 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 y desde aquí ahora podemos comprar las licencias de sumación y aparte podemos empezar a convertirnos en ciudadano ciudadano legítimo y aristócrata que de momento no me interesa me da un poco igual vengamos a coger esto aquí tururú y aquí ahora podemos construir bancos y cosas es muy loco todo lo que se puede hacer ahora veis y ahora estamos en este lado izquierdo aquí a la derecha es por donde está nuestra base pero ahora hay que hacer todo esto y eso requiere tiempo vale por aquí tenemos receta de poción de velocidad bastante bien tenemos sangre tenemos polvo acelerador solución caótica bastante bien podemos quitar todo esto de por aquí ahora ya tenemos acceso a las mejoras digamos vale que lo vamos a hacer desde aquí para conseguir los puntos morados vale el hacha se me ha roto me cago en la puta de oro tengo que ir a la casa la fe es un objeto sí un objeto que luego después se va a utilizar para poder investigar cosas está muy bien el juego o sea os lo digo en serio está muy bien con eso vamos a conseguir los objetos morados vale o sea los circulitos morados no hay cadáver pues nada esto se puede reparar ya necesito piedra y piezas lo voy a reparar en brevas vale recogemos por aquí esto polvo aceleración sí es como cuando te pones así empiezas a apretar muy fuerte muy fuerte vale todo esto en realidad me lo tengo que llevar ahora o sea que pero bueno de momento vamos a ponerlo por aquí la solución caótica todo esto es que hay que investigarlo o sea me lo debería dejar encima vale porque todo esto me da puntos morados veis que aparece ahí el sin completar y aparece el símbolo morado pues eso lo vamos a poder hacer con fe esto lo tengo que dejar ahí abajo las piezas esta me la podía llevar es que esto me lo podría llevar para hacerlo otro pero no me apetece la verdad vale salgamos de aquí receta de poción de velocidad tendremos que hacer toda la parte de alquimia para poder utilizar todo eso eso que es un casquete con la eyaculación precoz y tío polvo de aceleración o metanfetamina depende de cuánta te tomes tío esto va así vale los zoquetes y todo esto lo vamos a dejar aquí vale porque va a ser donde lo vamos a utilizar principalmente todo esto lo vamos a dejar por aquí también las historias ya me las puedo llevar porque las vamos a dejar en otro sitio que va a ser donde vamos a emplear todo eso y yo creo que por aquí está esto ahora lo que quisiera es ponerme aquí los accesos directos porque luego después si no se me olvida esto no perdón esto así y esto vale para recuperar energía en el caso de que lo necesite y no tener que estar viniendo 525.000 veces aquí vale cosas que nos quedan por hacer vamos a ir abajo vamos a terminar de romper todo lo que hay ah el hacha tío el hacha el hacha si sabía yo que volvía para algo arreglar el hacha perdón los zoquetes los podemos dejar aquí si tío no pasa nada está bien dicho vale vamos a ver hacha porque me ha dicho que el hacha está broken si no tengo hacha se ha quedado el hacha allí oh no se ha quedado el hacha allí hay que volver que pasó me había tirado pantalla negra en serio el tío que has hecho no no la tiré se cae automáticamente no la he tirado yo a ver que no hubiera pasado nada si hubiera querido lo hubiera tirado pero que no es el caso que cuando se rompe si no tienes hueco en el inventario se queda automáticamente al suelo y me acaba de joder entero mira nada tío a ver broken vente conmigo vamos a dejar aquí ya esto vamos a dejar esto y esto vale porque son cosas que vamos a utilizar aquí igual que la solución caótica y la grasa y la sangre y esto también es polvo acelerador todo esto se va a quedar aquí vale tenemos que ir a reparar la mierda esta tío que rabia lo voy a tener que dar vueltas que ganas tengo de hacer los zoquetes y todas las mierdas estas los zoquetes no los troncazos esos hay unos troncos que se utilizan para poder romper y los accesos esos y puedes hacerte accesos rápidos a las distintas zonas vale y esto lo vamos a dejar por aquí y esto también tenemos 5 de hierro ya vamos bien solución caótica me suena a un monuclear la bomba no celar 10 de 10 no llevo mucha energía pero bueno ahora recuperamos este juego tiene muchas referencias si tiene bastantes referencias bastante es un poco la gracieta que tiene aparte que luego después lo que es la digamos la mecánica de juego y todo eso está bastante chula a mi por lo menos me gusta mucho vale aquí tenemos el tema este que es la mesa de estudio vale uy esto lo han hecho más grande lol esto es de una actualización o algo eh antes no llegaba hasta aquí esto se cortaba por aquí esto era pared ya que guay tío ahora es más grande vamos a terminar esto vale he conseguido notas las notas me sirven para hacer libros y historias pues esto lo han hecho más grande y ahora ha sido alguna actualización porque la verdad que tenías que liar por aquí mucho o no no pero la mesa de estudio me suena que estaba más no sé algo ahí raro vale las notas las podemos descomponer y conseguir puntos de estos de ciencia vale vale y con los puntos de ciencia ahora lo que podemos hacer es investigar cosas vale que en mi caso por ejemplo podemos estudiar la solución caótica esta hay cosas que requieren solamente puntos de ciencia y hay cosas que requieren también eh puntos de fe vale mira veis ahora tenemos 5 puntitos entonces vamos a ir investigando todo lo que sea que nos dé de la morada ves esto requiere puntos de fe también vale ya hemos investigado esto 20 puntos de golpe ya ves chaval todo bien eso eh y grasa por favor proceda entonces con los libros y todo eso podremos investigar todo esto mira 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 pa pa 45 puntos así de golpe y el objeto que utilices lo destruye vale también importante ser consciente de eso veis y cada uno de estos te va dando bueno lo destruyes que desaparece de donde esté y te aparece a ti en el inventario vale esto se le puede sacar papel y esto ya son para destruir cosas y tal o sea que de momento nada veis y aparece entre paréntesis lo que te va a dar cuando lo estudies en este caso puntos rojos en este punto verdes puntos rojos puntos verdes no me interesa nada de todo eso el juego es una referencia no el juego en sí mismo vale veis me queda un punto de fe cada domingo podemos recuperar puntos de esos vale todo esto de aquí lo vamos a dejar y tenemos dos piezas bastante bien eso por cierto no hay nada más que destruir por aquí parece que no mola porque si os fijáis hay diagramas en las paredes de las partes del cuerpo en plan que si el cerebro que si tal que si no se que o sea se nota que el que estaba aquí currando antes era un científico realmente un estudioso vale de la época veis por aquí por donde entraba la sangre por donde salía tal y se ve que que no solamente era enterrador sino que aparte hacía estudios de de anatomía mola en ese sentido porque se ve que que o sea que que tiene todo el rato como la lucha interna esa entre la iglesia y y la ciencia está muy bien me está dando sueño el juego es normal tío tiene esa capacidad no te preocupes me queda como un cuarto de hora de jugar a esto y pasa a otro juego que de hecho si queréis podemos cambiar de juego ya o sea si os apetece otra cosa bueno si os apetece otra cosa no voy a jugar a otra cosa a lo que he decidido yo porque aquí no hay no hay democracia ya lo siento a dormir pero si el juego es muy relajante y ahora vamos a ver un tower defense desde cero vale día de comerciante de momento no tengo para nada las cosas de comerciante estoy bien viendo esto me alegro no obstante voy a cambiar dentro de un ratico o sea al margen de los márgenes vamos a dejarnos ya preparado todo esto y vais a verlo en las semillas de cáñamo o vais a ver la gracieta planteé cuatro vale para que os acordéis ahora si yo le doy a esto a recoger me va a dar tres como mucho normalmente oh pues mira me ha dado cuatro tío que suerte y los residuos agrícolas y aparte cáñamo bastante bien bastante bien listo por favor procede entonces como ya tenemos lo del compost ahora si que podemos coger y empezar a a generar basurilla que me sirve como fertilizante así que vamos a coger unos cuantos palotes que son los sacamos de los árboles ratquíticos estos no sé si por aquí voy a poder acceder aquí a esto no 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 pues nada por aquí abajo tiene que ser sí peor la democracia pero eso hace lo que me voy a sacar los huevos sí tío es así hay democracia fuera de mi casa en mi casa no hay democracia no normalmente os pregunto os doy opciones ¿vale? para que os sintáis partícipe en esta falacia de democracia que no existe es una autocracia en toda regla vale vamos a coger por aquí más palotes vamos a coger los de aquí arriba que aquí hay bastantes sí hombre a ver yo me gusta alimentar el espíritu de realidad de una democracia pero no esto no funciona así amigos arriba España hasta luego tío mi españita venga a ver vamos a quitar esto veis ya tengo 46 31 o sea luego después se van consiguiendo muchos puntos al principio es un poco dolor pero luego después va todo bien esto ahora miraremos ¿vale? porque ya tenemos puntos de mejora iremos viendo a ver hacia qué rama nos interesa tirar más al principio ¿vale? porque los puntos morados al principio son valiosísimos luego después siguen siendo valiosos pero digamos que ya no es tan descarado como al principio que al principio es horroroso pero horroroso conseguir los puntos vale esto ahora hay que terminarlo y ahora ya le puedes poner por aquí los residuos agrícolas ¿vale? tengo dos de ocho que conforme vas plantando te van dando residuos de esos y con eso vas haciendo fertilizante está bastante bien arriba las minifaldas arriba sepa la cabeza tío me alegro enormemente vale esto dice que aún puedo sacarle algo de papel así que procedamos no esto es con algo no me acuerdo con qué se sacaba esto o sea no me acuerdo no puedo decir otra cosa me encantaría decir no pues era con esta pero no me acuerdo ¿vale? o sea ya lo siento no me acuerdo vale tenemos por aquí el cáñamo tenemos más hierro tenemos piezas de estas vamos bien vamos bien vamos a mirar por aquí las tecnologías a ver qué cosas tenemos carnicero amable esto es para conseguir extraer mejor las los materiales ¿vale? no es algo que me preocupe ahora mismo no es inmediato ¿vale? esto del consuelo de fe está bien está bien ¿vale? porque con esto podemos empezar a hacer banco vamos mejorando un poco la iglesia pero tampoco es lo inmediato ¿vale? escritura y fabricación de papel está bien porque esto además no me requiere esto por ejemplo no me requiere puntos de los azules y me interesa bastante y lo del tema de la tinta como es lo que me va a pedir me lo pide el tío que hay en la en la mierda esta en la posada y luego de esa parte me lo pide también el astrólogo entonces esto es importante que lo hagamos ahora al principio ¿vale? el tema de la escritura si puedo hacer el plano del escritorio y puedo empezar a utilizar las historias para hacer notas también es importante ¿vale? invención de historias esto está bien porque se utiliza en el generador de textos aleatorios en la mesa de estudio pero no lo voy a hacer de momento ¿vale? porque no es algo digamos inmediato no es algo que me interese muchísimo ahora mismo esto sí el castillo marrón porque así podemos empezar ya dentro de poco a recolectar insectos y con esto podemos completar la del farero ¿vale? que eso también nos lo han pedido como algo digamos relativamente inmediato ahora por aquí ¿qué más cosas tenemos? armadura y todo esto de momento no me interesa porque todavía no voy a bajar a las borras entonces no es algo inmediato no es algo necesario este talador está bien pero no es tampoco lo más importante este sí es importante ¿vale? pero como veis cuesta un huevo pero un huevo y parte del otro ¿vale? entonces son 200 puntazos que digamos que no es algo súper inmediato pero es interesante y el de carnicero amable esto dice sabes trabajar con la carne la probabilidad de cometer un error de cirugía mientras extraes partes duras y blandas se reduce ¿vale? que esto es un poco lo que comentábamos que es para conseguir que los cadáveres tengan mejor calidad pero no es tampoco algo que sea súper importante ahora al principio quizá 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 por aquí esté lo que más me interesa ¿vale? porque con esto puedo hacer los folletos ¿vale? que así podemos empezar a hacer los folleticos pero pero para el tema de los folletos necesitamos tener el tema de la imprenta que la imprenta creo que estaba por aquí a ver aquí está la prensa de papel aquí está la imprenta ¿vale? o sea para esto falta falta bastante porque me faltan 30 puntos al menos por aquí entonces casi que me interesa primero el tema de la invención de las historias porque con las notas puedo seguir ganando puntos morados ¡hombre! Mr. Jocif ¿qué pasa campeón tío? ¿cómo estamos? ¿qué? el primer paso es reconocerlo no te preocupes tío si estás enfermo es normal ¿vale? entonces por aquí hay bastantes cosas todavía para hacer ¿vale? pero esperamos relativamente bien relativamente ¿vale? vale y por aquí ya de todo esto de momento no tenemos nada nuevo así que nos vamos a ir dedicando a tema de sobre todo de seguir reparando el el cementerio de ir mejorando la iglesia y de ir consiguiendo más mejoras ¿vale? ¿veis? por ejemplo para esto para poder empezar a extraer esto también necesito alguna mejora ¿qué hora es? y 19 voy a cambiar de juego en breves pero aquí tenemos tenemos tarea para varios días o sea Minecraft volverá pero en su momento ¿pero si estoy enfermo si es especial? sí técnicamente sí si lo quieres ver de esa manera vale esto ya lo podemos quitar ya veis que los árboles crecen ¿vale? o sea que si no los vamos extrayendo casi que mejor porque así tenemos árboles de mejor calidad vamos a quitar simplemente las las seticas que eso viene bien vale y esto de aquí lo tenemos que quitar que son dos y cuatro ¿vale? para que caigan abajo los cadáveres que me interesa casi más pero a real no me interesaba el porno a real no me interesaba nada prácticamente más allá de lo que podrá encontrar dentro de sus propias narices necesito cuatro piezas de estas esto lo vamos a hacer aquí tengo una y tres más y nos llevamos también piedra y listo joder recuperate un poco tío sé que tienes sueño pero la vida es así tío vale llévate piedra y vamos a reparar el tema este pam pam minecraft no tío minecraft no lo voy a jugar ahora minecraft esta noche supongo le daré otro rater porque en minecraft he estado esta mañana jugando minecraft un rato terminame esto tío ahí estamos vale entonces ahora que vamos a arreglar la trampilla esta ahora eres clérigo o qué eso parece no recuerdo nada tras mi muerte pero puede que no haya nada que recordar o puede que lo haya olvidado todo la nese puede ser una habilidad muy útil ¿sabes a que me refiero amigo? correcto vale entonces ahora que hemos arreglado eso hay que arreglar esta parte de aquí que necesito otras cuatro piezas tío es que esto es una mierda pero como un piano como un piano muy grande y esto hay que repararlo también para poder hacer más mesa ¿vale? pero que de momento no me interesa ¿por qué minecraft es tan tarde? hay gente que madruga eh tío porque es que he estado jugando mucho minecraft o sea pero mucho entonces me apetece darle a otros juegos que tengo también ahí atrancados entonces minecraft lo estoy dejando un poco pues para el relax simplemente ¿de la zoofilia es ilegal? sí, es ilegal pero muy ilegal además bueno ya aparte de ilegal como tal no es inmoral ilegal creo que si no le causas maltrato al animal no te lo van a considerar como ilegal por lo menos aquí en España la necrofilia la necrofilia sí no dentro de la necrofilia también porque se supone que es viene viene ah no me acuerdo del 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 tipo ¿vale? pero sí que hay una figura delictual para eso pala se ha roto vaya por dios reparemos pala pala a reparar ¿hay que reparar algo más? no todo lo demás parece que está medianamente decente así que bien termíname esto vale apuntos no está el son request tío me apetece además escuchar la banda sonada del juego tío que es espectacular por favor vale y esto por aquí oye te devolvieron ya entonces los del tema ese del ordenador me dijiste que te habían quitado un cable no sé qué mierda me quedé todo loco digo será verdad vale tres días de siete ahora tenemos por delante bastantes días de tener que trabajar sin más y no preocuparnos por las operaciones un poco de música casposa no te lo digo así no si así son días de esos que estamos simplemente de charleta o que simplemente está haciendo alguna cosa en Minecraft tal bien pero si son días que estoy jugando a juegos que realmente me gustan y tal o sea el Minecraft me gusta pero la banda sonora de Minecraft me da un poco más igual no sé me entendéis estoy más acostumbrado a escucharlo existe porno zoofílico sí pero debería ser ilegal también que aparecerá eso vale realmente que por aquí no necesito nada al menos de momento más allá de los puntos vale vamos a coger ya la invención de historias que esto también me interesa y vamos a mirarlo el tema este de escritura y tal vamos a ver los accesos directos que esto también me interesa bastante para tener un acceso directo por aquí ya a la parte de la iglesia vale a ver para romper esto necesitamos dos tablones diez cuñas y cuatro piezas de hierro sencillas dos tablones diez cuñas vamos allá de las zetas que hable de estos temas me la pela a ti o sea muy fuerte además son cosas que existen muy a nuestro pesar a ver vamos a mirar aquí cuñas de madera proceda necesito diez cuñas están los cofres no tío no lo he terminado me quería poner ahora por eso no sabía si hacer directo esta noche o no porque me quiero poner con las cartas ya terminarlas bueno a ver no estoy para nada de acuerdo en eso tampoco en esa afirmación en el sentido de que que más te da gastar al perro que no gastarlo tío no es que entonces el perro te da apetencia que olvídate o sea mi perro quería seguir tirándose todo vale piezas de estas y con esto creo que estamos creo que eran cuatro ¿no? de estas las que necesitaba creo que tengo que hacer otra tengo que hacer otra tanda vamos allá vamos allá energía proceda la carne la verdad que te da un montón de energía al principio está muy bien pero que pasa que es carne de muertos la parte que tira un poco para atrás digo yo mi gato la gastrana se volvió un poco mucho agresiva si tío que mala suerte joder otro tablón tío que eran dos tablones he hecho nada más que uno me cago si que es cierto que se varía el comportamiento de los animales pero por norma general por norma general no suele o sea suele ser al contrario se vuelven más relajados por norma general 96 horas tardé en pasármelo la primera vez como me vayas y terminame esto joder tío ahí estamos vale camino terminado entonces ahora tenemos el otro camino que este es el que lleva la iglesia vale que esto ya requiere los tocones esos para eso necesito la serra circular y para eso necesito ampliar también el espacio muy importante vale que todavía no tenemos espacio suficiente esto de aquí no hace falta que lo hagamos ahora a modo inmediato vale porque puedo bordear por ahí no es un camino que sea ultra necesario lo que sí que desde aquí hasta ya lo puedo quitar también bien bueno esa desde aquí podemos acceder ahora más rápido por ahí se va a una tienda que de momento no podemos pasar y por aquí llegamos hasta el poblado llegamos mucho más rápido lo cual está bien para cuando tengamos que ir a ver alguno ahorramos un montonazo de camino por aquí vale vamos a venderle a este señor vale espérate joder ah me estoy comiendo una conversación que no me interesaba quiero comerciar son una campanita sí tenemos que ir vamos que me da igual comerciar por favor véndele esto ahí 264 tengo poquísimo dinero igualmente pero bueno vale si tuviéramos hecho todo el camino y tuviéramos hecho la parte del de la iglesia ir hasta el cementerio es muy fácil ¿vale? porque desde aquí vienes para acá y aquí abajo puedes entrar ya a la parte esa ahora lo vais a ver ¿por qué le pregunto el año? porque no sabe en qué año está ¿veis? esto lo puedes romper rompes ahí abajo y llegas hasta la zona ¿veis? ahí está la calavera o sea es bastante fácil llegar ahí joder tío tengo un pellejazo aquí le digo esta mañana una afirmación que me resulta bastante llamativa ¿el párpado? ¿es el prepucio del ojo? digo ahí queda oh el burro quiere hablar conmigo parece que te va bien por aquí si acabo de abrir la iglesia entonces ahora eres el dueño todo esto eso parece así felicidades eres un hombre afortunado conseguido todo este capital trabaja para ti mismo ahora es un capitalista de verdad pero este mundo no tiene recompensas así para un asno trabajador como yo hasta tú te beneficias de mi mano de obra barata me temo que ya no podré seguir considerándote un camarada pero no me quedaré de brazos cruzados toma un regalito solo para ti ahora es cuando echa su mojón ¿vale? pero esto conseguimos conseguimos las semillas que me interesan y el burro dentro de poco va a dejar de de traernos cosas ¿vale? mira veis ahora ya puedo extraer más cosas de este cuerpo lo que pasa que ahora mismo no puedo porque me estoy muriendo de sueño el burro habla así tío el burro se comunica increíble pero cierto vale no tengo nada tío vamos a dormir hemos aguantado bastante tiempo despierto hasta bien ha sido bonito pero hay que dormir es inevitable ese ciclo de la vida madre mía a ver si hay pisadas por aquí mías vale dos opciones terminamos la granja de Minecraft o le doy a otro juego y te odias solo por ten suerte sí porque es que el burro es comunista ¿vale? entonces a mí me considera un capitalista o por lo menos un mercenario del capitalismo entonces el burro solamente quiere su par de el pastel dale pa' que se le cambian los huevos no te va a pedir zanahorias ya te lo digo sí funciona así el burro es muy gracioso vale entonces nosotros picamos ahora esto bueno picamos extraemos lo que viene siendo el ñordo y me dan 12 semillas de zanahoria que ahora las puedo plantar y están calentitas ¿vale? porque las acaba de expulsar por lo que viene siendo su orificio trasero ha sido bastante bien ahora podemos plantar esto aquí vamos a cambiar esto por semillas de estas tiene memoria ¿vale? o sea que si has sembrado en algún momento dado algo se queda marcado como que eso es lo siguiente que vas a plantar ¿vale? ya está me dan unos puntitos y luego después cuando los recojamos nos metrán más y a extraer zanahorias que son importantísimas porque si no el burro no trae cadáveres cada vez que tiene zanahorias me trae más creo que eran 5 si no tiene zanahorias no trabaja porque es un burro muy especial vale vamos a sacarle de aquí cosas la calavera no la necesito ¿vale? me voy a cargar este cadáver ya os lo digo ¿vale? porque en el momento en el que le quita la calavera que lo he conseguido ¿vale? ya tengo la calavera ¿veis? ha aumentado aquí el nivel de estropicio del cuerpo así que vamos a sacar por aquí más cosas le podemos quitar la grasa no voy a conseguir que este cuerpo mejore lo voy a intentar pero no creo que mejore porque este cuerpo viene 4 y 2 o sea se me queda en 2 este cuerpo esto es una mierda de cuerpo me llevo la carne y ya tenemos para comer a mi no hay igual de lo que hagas el directo mientras lo hagas me alegro tío vale la piel me viene bien ¿vale? porque puedo puedo investigarla ¿vale? así que me la voy a llevar total el cuerpo este lo vamos a devorar y con esto con el hueso me dan también más puntos de los morados ¿vale? así podemos continuar ampliando y ahora te vas a coger lo que viene siendo el cadáver y lo vas a tirar al agua porque este cadáver no vale para nada ya lo siento amigo pero te he destrozado eres caníbal más o menos este hombre se alimenta de todo lo mismo se está haciendo una brocheta de setas que se está haciendo unas costillitas ricas de de persona este hay que repararlo ¿vale? por eso necesito tablón y clavos con eso podemos acceder al pantano tablón y clavos tablón y clavos vale bueno voy a dejarlo por aquí esto espero que os esté gustando mucho este juego porque lo voy a estar jugando bastante cia ¿vale? o sea que espero que os haya gustado mucho porque lo vais a tener que aguantar básicamente así que vamos a ver esto por aquí tengo la piel tengo las claveras y tenemos por aquí los libros ¿qué ha sido eso tío? estoy tirando cadáverse al agua en plan de este sí oh wow me han seguido tío pero ¿me han seguido en en youtube? ¿o qué ha sido eso tío? me han seguido en youtube ¿verdad? no sé qué ha sido eso tío ha sonado ha salido celda pero vale con esto puedo hacer ya los libros que también está bien por el momento de momento nada así pasa que luego llega de golpe si te dedicas aquí a pelar cadáveres pues pasa lo que pasa ya puedo hacer lo de los insectos esto es importante esto me da igual de momento y por aquí tenemos la forja avanzada este que hacerlo 10 de 10 y creo que ya no tengo más puntos así que de momento nada porque todo esto de momento no lo voy a hacer me da igual para más adelante vamos a gastar puntos en los que nos interesan ha salido celda si tío yo no sé pero nadie va a entender el comentario si tío de este me vi las 3 primeras temporadas molaba el capítulo ese además que tiraba los cadáveres y empezaban a flotar todos era maravilloso bueno lo dejo por aquí este desconecto y conecto vale lo que tardo en abrir el juego y ponerlo vale simplemente vamos a vamos a terminar yo creo voy a poner minecraft vale y vamos a terminar la granja esto se ha quedado salvado espero que sí si no pues tendré que volver a darle a todo eso pero creo que creo que sí que se salva a ver voy a ir a dormir y así me aseguro tú ahí estamos pues tengo hambre eso está bien juego sorpresa tenemos dos opciones vale o dejamos el juego sorpresa para esta noche vale que tengo varias opciones o o le damos ahora me da igual me apetece merendar algo tío dale yo estoy comiendo sandía yo tengo mirad lo que tengo aquí al lado la crema de cacao esperándome lo que pasa es que no tengo donde untarla que debería de ir a comprar algo la verdad que debería hacer un parón un poquito más largo acercarme y comprar porque no tengo nada o sea ni para cenar ni nada entonces se perderá todo el progreso no guardado seguro sí y salir ya está ahora vengo juegamos el juego sorpresa perfecto pues venga lo pongo y le damos y le damos Gracias por ver el video